Muy buenas tardes chicos y bienvenidos a un nuevo directo en el canal de World Chakra Soy Epsilon Calvovil, como si no me conocierais Y esto es, bueno pues, la tertulia de las tardes que tenemos aquí con toda la familia, con todos vosotros ¿Qué tal estáis gente? Espero que estéis muy bien, muy buenas a todos Hoy tenemos como siempre un día cargadito de historias, de movidas, de posibilidades Hoy tenemos sorteo también, tenemos muchas cosas que contar y que traer hoy al canal ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias Borel! Esto es SPARTA, digo el World Chakra Lo digo yo, esto es SPARTA, digo World Chakra Muy buenas a todos y muchas gracias Borel por empezar el stream de hoy Con ese, esa resus de 20 mesazos ya indiscutible, top 1 de suscriptores Bueno, 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 eres brutal tío Muchísimas gracias por todo tu apoyo, todo tu apoyo, de verdad Bueno señores, si hoy tenemos muchas cosas Pero lo primero, como no puede ser de otra manera Voy a saludar a la familia que está ya aquí desde el principio Muy buenas tardes Alonso, Moon, Seqiel, Mitka Gendal, Spartan, Isaac Duhmodor Felgel, EPPGamer Ruterga, el César, Wasi Ashermar, el Araen Muy buenas a todos, Borel por supuesto, Raybotar, Elix Dunia, Ángel Ortecu, Cliff Ferberux, Dru, Egnar, Vudu Muy buenas a todos, de verdad, muy 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 buenas Sigo con Morkat, Saga Ashermar, Bizarra Dark Franlock Stix599 Muy buenas a todos, gente Muy buenas a todos y a todos los que no os puedo saludar Porque hoy sí hay demasiada gente aquí Para saludaros a todos, de verdad, de todo corazón Muy buenas tardes Y espero que lo vayamos a pasar muy bien hoy A ver lo que dice aquí el bueno de Glybar Muchísimas gracias Raybotar28 Por esa, esa suscripción de Prime De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Tío, bienvenidísimo a la familia Chacravil Bienvenido al canal Y muchas gracias por tu apoyo Espero que te lo pases genial hoy, tío De verdad, muchas gracias por tu apoyo Y dice Glybar No sé si has probado los cascos Pero da gustito irse un rato Y al ponerlo llevan gel frío en el interior Y con el calor que hace Da una sensación genial No, no, no los he probado No los he probado No sé qué pasaran con mis cascos finalmente Pero yo uso cascos de este tipo Porque soy un presumido también No me quedan bien los cascos grandes Y no me los suelo poner No, fuera coña Ya los probaré De hecho ya los probé en su día Para una review que hicimos A unos similares de Razer Pero bueno Los probaré Y bueno, pues Lo que estaba en el anuncio ¿Vale? Hoy sorteamos Estos cascos Razer Nari Essential Wireless ¿Vale? Estos son unos cascos Que nos han cedido Los chicos de Razer España Gracias a que Glybar Ganó un sorteo de ellos Y nos había mencionado a nosotros ¿Vale? Para que pudiéramos optar a este premio Y nos han dado uno Para sortear entre la comunidad Glymar ya se decidió finalmente Por la opción Y el sorteo De los cascos De hoy De Razer Será a través de aquí De esta plataforma De Twitch Para absolutamente cualquiera Que esté en el canal No hace falta ser suscriptor Todos tendrán las mismas oportunidades Solamente pediremos Como siempre Que nos sigáis ¿Vale? En el canal Así que es para todos Eso sí Lamentablemente Para Europa ¿Vale? Solo para Europa Ya hemos hecho una prueba Para mandar A Era a Perú ¿Verdad? Y de momento No ha llegado Y hace ya varias semanas Que se mandó El paquete Por lo tanto Las cosas se pueden perder Y el gasto económico Es tan alto Que no merece Las cosas ¿Vale? Vale Pues vamos Por aquí A ver Aquí Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Se te olvidó saludarme Es que sois mucho Y de verdad Seguiel Pero yo juraría Que todavía está mencionado De verdad Muy buenas tardes A todos Muy buenas tardes Felgel Esos 226 No Tantos no hay De todas maneras Tantos no hay Vamos a tener Algunos viewers más De lo habitual Porque me Me he empezado a hacer Autopublicidad Mientras estoy en directo Me hago autopublicidad Como no podría ser De otra manera En WoW Chakra Directamente Tendremos ahora Publicidad directa Del stream ¿Vale? Cada vez que esté yo activo Cada vez que tengamos El stream activo En WoW Chakra estará activo En todas las páginas Que estamos online Y se Entonces bueno pues Obviamente Llegaré a más personas Así que que todas Las personas nuevas Y que no suelan estar Por aquí Pues bien Venido Y si también me hice Los retuits pertinentes Gendar Muchas gracias Así que bueno Vamos a Vamos a Me pongo por aquí A ver qué decir Muy buenas WoW Chakra ¿Cómo estamos? Cositas nuevas Más que nuevas Cositas Buscadas por ahí No son nuevas en sí Si no son detalles Que merecen la pena Contar ahora ¿Vale? Individuo Muy buena Hacía tiempo que no te veía Me alegro que estés por aquí Los cascos grandes Le estropean el peinado Claro Por eso no me los pongo He venido por mis cascos Dice Madre mía ¿Qué tal Damia? Muy buena ¿Cómo estás? Ya me saboreaba Los cascos acá en Ecuador Ojalá Ojalá Son buenos cascos ¿Vale? Son unos cascos inalámbricos Tío Que como ya dijimos ayer Son los mejores cascos Para cagar O sea O sea Tú te estás jugando Tranquilamente Estás con tu Discord Te vas con tu gente Y te vas a cagar Tranquilamente Con tus cascos puestos Y si quieres Puedes seguir Ya depende De los De tus riesgos Te puedes seguir Hasta hablando Incluso Desde el trono Así es que Sin ningún problema Muy buenas a todos Vale Pues bueno Vamos a hablar hoy De varios temas Por cierto ¿Cuándo será el sorteo? Pues va a ser Hoy No os puedo decir más Que el sorteo Va a ser hoy Así que Si queréis Estar en el sorteo Todos rezamos Por el murro Que grande Muchísimas gracias Spooky Por esa resub De tres meses Ya gracias Gracias por seguir Apoyando el canal Y gracias Por seguir Apoyando el contenido Que acaba aquí Y si todos Hemos rezado Por ese murloc Pero me parece A mi que ese murloc Tiene ya otro dueño Que no es Ezequiel Y es un agente De aduanas Que se enamoraría De él Pero bueno Lo dicho Hoy haremos el sorteo En algún momento Cuando me dé Cuando me dé por ahí Y hago el sorteo Y pimba ¿Vale? Vamos a hablar De Yo ya os lo he dicho Que Blizzard siempre Nos lo spoilea Todo Dentro del juego Pero es que Fuera del juego También ¿Vale? No todo Pero hay veces Que habla cosas Que en el momento No parecen tener Cierto sentido Pero que si lo tendrían Para ellos ¿Vale? Vamos S6 Muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias Por esa sub De verdad Bienvenidísimo A la familia Chacrabil Y muchas gracias De tenerte Aquí De verdad Un placerazo Enorme Tío Eres un grande Como los que más Así que Muchísimas gracias Pues Como iba diciendo Hay cositas Que Del pasado Que Tú cuando las lees Quizás no tienen Tanto sentido Y de buenas a primeras Llega un momento En que en el futuro Las vuelves a leer Y dices Hostias ¿No? Dices Hostia es total ¿No? Pues hablaremos de Por qué Blizzard Podría Ya habernos Spoileado ¿Vale? Que la unión de facciones Se viene Gente La unión de facciones Se viene Y vamos a hablar Ya dependerá también De la interpretación De cada uno Que le queramos dar Pero Es posible Que lo hubieran Spoileado ya Después También hablaremos Sobre un post En Reddit Que hablaba Sobre Bueno Ese post Habla de que Es prácticamente seguro Que haya un revamp Del mundo Y argumenta El por qué Argumenta El por qué Esto será un poco De debate Especulación Entre nosotros Y tal Y en algún momento Pues haremos sorteo Y contestaremos Cualquier pregunta Que haya por aquí ¿Vale? Cualquier pregunta Así que Vamos a Vamos a empezar ¿No? Vamos a empezar Hablamos ya Del tema Oye Gendal ¿Qué tal? ¿Sigues con los Red Bulls o no? Bueno Los Red Bulls Los Energy Deering Estos Que por cierto Voy a poner aquí A ver si puedo poner Voy a intentar Poner un momentito Que voy a intentar Poner Agregar imagen Agregar imagen Archivo de imagen Vamos a hacerlo Más pequeñito Y vamos a sacar Aquí Ahora Ahora No sé quién será Pero ahora te doy Esto también Lo vamos a poner aquí Y vamos a crear Un texto nuevo Vale Más que nada Para que Para que esté la información Ahí ¿Vale? Para que esté la información Ahí Más que nada Y vamos a ver Quien se ha suscrito Aquí al canal Manu Maef Muchísimas gracias Manu Maef Por esa suscripción De nivel 2 De nivel 2 Muchísimas gracias Tío De verdad Muchísimas gracias Por esa suscripción De nivel 2 Que ya sabéis Que cuenta Más Que dos suscripciones De nivel 1 Así que Muchísimas gracias Bienvenidísimo A la familia Chacrabil Y gracias por apoyar El contenido Y lo que hacemos En este canal De verdad Muchísimas gracias Y también Muchísimas gracias A The Psycho Killer Perdón Que ya se me va Psycho Killer Muchísimas gracias Por ese prime Bienvenidísimo A la familia Chacrabil Y espero que os lo paséis Los dos Muy muy bien Y gracias por vuestro apoyo De verdad Muchísimas gracias Pues vamos Vamos a empezar A ver De lo que Estábamos hablando ¿Vale? Voy a poner por aquí La otra pantalla Bueno pues Nos vamos A Vamos a irnos Al 2017 Gente Al 2000 2000 Perdón 2017 En una entrevista Que Blizzard Le dio A PC Gamer Esto fue El 9 de noviembre De 2017 ¿Vale? 9 de noviembre Perdón De 2017 Después de la BlizzCon Después del anuncio De Legión Mirad He puesto Soteo Hostia Se le gilipollas Que lo he puesto Donde no era Ahora aquí no se ve Ahora aquí no se ve Tío He puesto Soteo Que soteo Más bonito Ay Dios mío Bueno es igual Tío Es igual Ya iré cambiando Las pantallas De vez en cuando Para que se vea Y ya está Vale No 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 Si Después del anuncio De Battle for Acero Exactamente Esto fue después del anuncio De Battle for Acero Pues mirad gente Mirad ¿Vale? Mirad Mirad Le hacen una pregunta Le hicieron una pregunta A los chicos De O sea En este caso A Alex Afriasiabi Importante ¿Vale? Prestar atención Le hicieron una pregunta En el 2017 Después de presentar Battle for Acero Y dijeron Durante mucho tiempo Se ha ignorado El conflicto Entre la alianza Y la horda A favor de tratar Con amenazas externas Como la legión ardiente ¿Por qué ahora ¿Por qué ahora es el momento Adecuado para rescatar La animosidad Que lo inició todo? Es decir ¿Por qué era el momento De que Otra vez se pelearan Entre ellos? ¿No? Vale Pues dice Alex Afriasiabi Lo siguiente ¿Vale? Dice Alex Afriasiabi Esto Creemos Que la división Esto está hecho Por el traductor Este artículo Está en inglés ¿Vale? Está Traducido automáticamente Por Google Por lo tanto Voy a leer lo que pone Pero no es Que estuviera escrito así Creemos Que la división Entre La alianza Y la horda Es fundamental Y fundamental Para World of Warcraft Como franquicia Y como historia Pero Llevamos bailando A su alrededor Mucho tiempo Hemos tenido Enfrentamiento Hemos tenido Llamadas cerradas Por aquí O sea Está mal traducido Pero bueno Hemos tenido Enfrentamiento Acercamiento Pero nunca Hemos podido Terminarlo Obtener Una resolución Del conflicto Estamos saliendo De esta expansión Legión Y el mundo No es un gran lugar Los jugadores Y las propias facciones No están En un buen momento Porque Hay toda Esa vieja Animosidad Que no se ha resuelto Y pone Es hora de resolverlo ¿Vale? Es hora de resolverlo En términos de amenaza Una de las cosas Una de las cosas De las que hablamos Es en Warcraft Tomas parte De lo que matas Y te conviertes En él Cuando miramos A WoW Hemos hecho Mucho Con tantas Grandes amenazas Externas Hemos eliminado Dioses antiguos Aspectos del dragón Señores elementales A reyes anime Y lidan Y al menos Una vez Y muy pronto Tal vez Un titán Entonces Cuando hablamos De cuál es La mayor amenaza De este mundo Es el titán O el paladín enano El que puso El martillo En la cabeza De ese titán Tenemos decenas De miles De dioses Jugadores O sea Los jugadores Casi vivos Que ahora Se están volviendo locos En este planeta Con ideologías Muy diferentes Esto parece una locura Pero también parece increíble Y así nació Esta expansión Vale Lo que a mí me Lo que más Importante Es de esto Es cuando Dice Alex Afriasiabi En toda esta Parrafada gente Que llevan Mucho tiempo Danzando Con esto Vale Como diciendo Estamos cansados O sea Es que hay que leer Entre líneas Porque Blizzard No te puede decir Las cosas Estamos cansados Llevamos que si Para arriba Que si para abajo Que si tal Que si cual Y finalmente Dice Es hora de resolverlo O sea Dice Nunca hemos podido Terminarlo Vale Hemos tenido Un enfrentamiento Acercamiento Pero nunca hemos podido Terminarlo Y dice Es hora de resolverlo Y la resolución ¿Cuál es? Hasta el momento ¿Cuál es? Esta expansión Ha llegado Para resolver Ver El problema De la Horda Y la Alianza De los conflictos De la Horda Y de la Alianza En ese momento Nadie podría imaginar Esto Pero a raíz De todo Lo que estamos Hablando ¿Vale? A raíz De todo Lo que se está Viendo En el PTE O sea Perdón En el juego Todos los sucesos La unión De la Alianza Y de la Horda Para salvar A Bane Thral Jaina Barok Todos unidos Estas palabras De aquel momento Cogen un montón De importancia Gente Esta expansión Era para Resolver El tema De la Horda Y de la Alianza Y ahora Se está viendo Y ahora Se está viendo Cómo se está resolviendo Aunándose Todos Contra En este caso Silvanas Que era Pues La que estaba ahí Liándola ¿No? Dentro de las facciones Y la que ya sabemos Todo lo que ha hecho Entonces Para mí Esta Interpretación Interpretación Actual De las palabras De Alex Afrasiabi En el 2017 Son Muy Importantes Gente Es muy Importante Esta era la batalla Ya por Azeroth Era Donde se resolvían Los problemas Y los conflictos De Horda Y Alianza Donde por fin Dejarían de bailar Con la Horda Ahora Con la Alianza Después Es el momento De buscar Una resolución Y antes de que Nos Separemos O sea Perdón Antes de que nos Juntáramos Han querido Separarnos Al máximo Han querido Ponernos Contra la espada De la pared Han querido Extenuarnos Al límite Seccionando Incluso Las propias Facciones De lo que La gente Que apoyaba A la Horda Tradicional La que apoyaba A la Horda De Silvanas Etcétera Entonces Obviamente Obviamente Vale Es mi Interpretación Aparte De la De muchas Más Personas Dentro De la Comunidad Pero La que Yo digo Aquí Es mi Interpretación Vosotros Podéis Interpretar Estas Palabras De Alex Afras Y De otra Forma Y será Totalmente Respetable Y realmente Hasta que No llegue La BlizzCon No sabremos Que pasa Pero Con todo Lo que Hay Con todo Lo que Se ha Visto Y Basándonos En Palabras Dichas Por los Desarrolladores Creo Que Muy cerca De la Unión De Facciones Gente Es Más Que Probable Aquí Lo estaban Ya Diciendo Vale Aquí Cómo Lo van A hacer Si Esto Llega A Pasar Pasar Perdón Cómo Lo van A hacer Es Lo que Debemos Esperar A saber No Nos Llevemos Las Manos A la Cabeza Es Más Que Probable Que Vayan A Encontrar Pues Soluciones Adecuadas Al Problema Pero Hay Que Esperar A ver Cómo Lo Hacen Vale Porque ¿Por qué Separarnos Para Luego Volvernos A Juntar? No ¿Por qué Separarnos? No Ya Estábamos Separados Es decir Nos Juntamos Contra La Legión Pero Horda Y Alianza Siempre Han tenido Conflictos Entre Ellos Pero Para Que Haya Un Motivo O sea Tenían Que Blizzard Para Que La Unión De Facciones Pueda Llegar A Ser Un Hecho Tienen Que Crear El Problema Y El Problema Es Separarnos Del Todo Hacernos Ver Que La Lucha Entre Facciones Es Tan Mala Que Acabamos Estando Debilidadísimos Por Culpa De Ella De La Lucha Entre Facciones Y Males Muy Superiores No Paran De Venir Y Que Ya Es Momento De Acabar Con Esto O sea Digamos Que Nos Ponen Como Contra Las Cuerdas Para Que Tengamos Que Decir Tío Vamos A Dejar De Luchar Entre Nosotros Porque Nos Comen Y Si no Nos Comen Ahora Nos Comen Dentro De Un Año Y Dentro De Otro No Podemos Estar Peleando Entre Nosotros A Ratos Y Después Peleando Junto Contra Los Demás No Tiene Sentido Si Lo Pensáis No Tiene Sentido Que Cada Dos Por Tres Nos Tengamos Que Unir Con Un Mayor Y Cuando Se Acaba El Mayor Nos Ponemos A Ahora Os Voy A Leer Y Después Seguimos Leyendo Seguimos Leyendo Algunas Cosas Vale Os Leo Por Aquí Así A Ver Donde Habéis Empezado A Hablar Llevaba Tiempo Queriendo Dar El Prime Pero Nunca Llego A Tiempo Para El Stream Por El Curro Pues Muchas Gracias The Psycho Killer Que Te Acabo De Leer Ahora Por Fin La Va Quita Ir En Tormenta Yo Últimamente Me Estoy Emocionando Demasiado Con La Siguiente Expansión Del Warcraft Espero No Darme Contra Unas Pared Todos Esperamos Lo Mismo Rutel Todos Esperamos Eso La Verdad La Unión De Facciones Era Lo Que Yo Pretendía Matando A Todos Dice Silvanas Parece Un Detective Piensa Que La Siguiente Expansión Toca Ser Buena Que Cabrón El Clif Keisan Con El Arco De Silvana Desde El Dragón Esqueletio Bienvenido A Side Tops 2017 Yo Que Cuento Los Años Por Expansión Eso Es Legión Final De Legión Era El Final De Legión Y El Anuncio De Battle For Acero Después De Abril Con Eso Lo Que Estaban Diciendo Ahí Muy Buenas Inzar Unión De Facciones Al Final En Serio Si Es Así No Mola Nada O Chagra Creo Que Blizzard Comete Un Error Es Tirar Por Tierra Su Principal Decencia Alquimista Habrá Que Esperar Primero Si es Que Pasa Definitivamente Porque A ver Yo no Os voy a decir Que esto es verdad 100% Es Una Interpretación Mía Vale Yo me Puedo Puedo Errar No es Solo Mía Obviamente Hay Más Gente Que Opina Que Esto Es Así Pero Bueno Me Puedo Equivocar Al Chica Alquimista No No te Decepciones Todavía Ya que No te Gusta La Idea Vale Y Espera También Después A ver Cómo Lo Hacen Si Lo Implementaran Pues A ver Cómo Lo Hacen Exactamente Vale También Se lo Digo A Hardcore Muy Buenas Herpelusas Yo quiero Ir a Turistear A Luna Argenta Yo me Veo Reideando Junta Elfo De la Noche Yo No Me Veo Supongo Que Quisiste De Si Efectivamente A Ver Juana González Gracias De verdad Por ese Host Tío Muchas Gracias Que no Me saltó Ni Unión Ni Mierda Muerta La Horda Dicen Por aquí Que Pensáis Gente Muy Buenas Tardes Sir Haza Muerta Los Hordas Yorica Madre Mía Aquí Hay Mucha Alianza Veo Con Mi Reina El Fin Del Mundo A Ver Es Posible Que os Podáis Ir Con Vuestra Reina Ojo A Ve Si Aquellos Que A ver Tío Muy Buenas Tío Alcahueto Muchísimas Gracias Por esa Resus De dos Mesas Ollado Muchísimas Muchísimas Gracias Tío Muchas Gracias Por tu Apoyo Seguir Apoyando El Canal Que Ojo Los que Queréis Quedaros Con Silvana Es Más Que Probable Que Podáis Quedaros Con Silvana A lo Mejor Ya No Formáis Más Parte De La Horda Porque La Horda Puede Que Ya No Sea Silvana Es Que A ver Como habéis Dicho Eso Voy a Leer Otro Trozo Vale Mira Mira Le preguntan A medida Que estas Batallas Comienzan A Desarrollarse Cuáles Son Las Consecuencias Para Un Lado Y Otro Dice La Frase A B El Perdedor Es El 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 No Era Broma Depende Del Tipo De Contenido Verdad Los Frentes De Guerra Por Ejemplo Son Un Tipo De PVE De Grupo Grande Y Tal Vez Hay Algunas Cosas Que Podamos Hacer En Los Mapas De Frentes De Guerra Que Reflejaran La Victoria De Tu Bando O Lo Que sea Pero En el Mundo Mismo Veremos Absolutamente El Resultado De 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 Que Esto Es Lo Importante Ion As Costas Estamos Dispuestos A Cambiar Permanentemente El Mundo Donde Tenga Sentido Y Donde Ayuda Impulsar Esa Historia Las Acciones Deben Tener Consecuencias Ojo Vale Palabras De Ion As Y Costas En El Anuncio De Battle For Acero Ya Lo Dijeron Lo Dijo Air Vale Estamos Dispuestos A Cambiar Permanentemente El Mundo Ojito Que No Hablaban Tonterías Ya En El 2017 Venían Fuertes Lo Que Pasa Que En Ese Momento No Nos Dábamos Cuenta Vale No Nos Dábamos Cuenta En Ese Momento Así Que Es Probable Que Os Podéis Quedar Con Vuestra Reina Al Malvena Es Probable Pero No Dentro De La Unión De Facciones Si Es Que Pasa Vale Os La Alianza Y La Horda Juntos Tengo La Sensación De Que No Funcionará Que Alguien Me Explique Por Que Unen Facciones Darkusi Ojo No Estamos Hablando De Que Esto Sea Un Hecho Vale Esto No Es Un Hecho Es Una Interpretación De Que Blizzard Podría Haberlo Espoileado Ya En Su Día Por Lo Que Hemos Comentado Aquí Si No Interesa Esa Unión Queda El War Mode Claro Pensad Que El War Mode Siempre Podría Estar Enfrentando A Las Facciones De Por Vida Vale Modo Guerra Off Igual Juega Junto A Los Sorda O Alianza Como Si Fueran De Tu Propio Bando Efectivamente Te Pones El Modo Guerra Activo Y Te Pegas Contra Ellos Dice Glimar Esta Guerra Es La Última Guerra O Chakra Así Para Mí El Wo Pierde Todo Su Atractivo Pero No Os Dais Cuenta Que Prácticamente Lleváis Jugando Expansión Tras Expansión Luchando Contra Grandes Villanos No Estáis Luchando Contra La Alianza O sea Alquimista Tu No Has Estado Luchando Contra La Alianza Habrás Tenido Escaramuzas En Las Misiones Pero El De Verdad El Lore El Trasfondo Gordo Era Contra Grandes Villanos Y De Hecho En Muchos Casos Iba De La Alianza Es Que En Verdad No Estamos Tan Lejos Sería Un Acierto La Verdad Son Muchos Años Ya De Horda Versus Alianza Ya Cansa Como Veis Hay Opiniones De Todos Los Gustos Que No Que No Puede Ser Hardcore Y Alquimista Están Negros Ahora Mismo Los Dos Verdad Estáis Individuos Es Más Fácil De Lo Que La Gente Piensa Si Yo Creo Que Si Hola Exilón Que Tal Vile Muy Buenas Yo Lo Resolveré Cuando Todos Sean Renegados Y Seremos Felices Dice Silvana El PVP Outdoor Muere No Manu No Muere Si Quedas Con El Como Va A Morir Si Tú Tienes El Modo De Activo No Muere Sigue Habiendo Igual Sacrilegio Dice El Peluca Y Que Pasa Con Los Que No Queremos Colaborar Con La Alianza Pues Dependerá De Como Decidan Hacerlo Al Si Deciden Hacerlo Obligado O No Si Deciden Hacer Que Silvanas Y Sus Renegados Y Su Gente Favorable Cambien A Una Facción Independiente O No Todo Depende De Lo Que Decidan Hacer Esta Gente Es Que No Se Sabe Si Pasa No Se Sabe Como Tienen Intención De Hacerlo Vale Silvanas Forever Migrando Todos Mis Personajes El Fos De Sangre A La Alianza En 3 2 1 No No A ver El Título Se Interpreta Que Vale Espera Voy a cambiar El Título Porque Tampoco Es A ver Lo Cambia He Puesto Una Interrogación Seccionado La Horda No Tiene Ningún Conflicto Con La Ali Mientras Estén Bajo Tierra Todo Solucionado Mi Deca Elfa De La No Estará Con La Horda Porque Separamos Para Luego Vuelven A Juntar Bueno Eso Te lo Comenté Antes Los Que No Estáis De Acuerdo Se Respetan Tanto Como Los Que Si En Ese Momento Tendría Un Bienvenido A War Racismos LOL Pues Yo Pienso Que Si La Próxima Expansión Empieza Con La Unión De Facciones No Durará Ni Siquiera La Expansión Entera Ojalá Nos Junten Las Facciones Y Además Junten Servidores Antes Desviarán La Historia Para Volvernos A Separar Pero Si Se Unen Las Facciones Que Tendría Que Sentido Tendría El Nombre De War Pues Si Nos Paramos De Hacer La Guerra Igualmente Contra Un Montón De Otros Enemigos Pero Tú Piensas También Que El Problema Que Hay Es Que Hay Que Pensar A Lo Grande War 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 tampoco tanta historia eso del nombre vaya es que el nombre es de hace 14 15 años si se ahora voy a hacer bueno a ver si se unen las facciones todo será feliz y fin del wow no no es así si lo que menos hacemos es peleando entre nosotros y lo que más nos peleamos es contra los demás si hacen unidos pero sí sí tenemos que luchar ahora contra el thought y los dioses antiguos tío hay que tiene que ver la horda y la alianza en sí misma pues si hacen eso de las facciones se masca la tragedia en la próxima expansión a ver gente en legión literalmente luchamos codo con codo y nadie se quejo es que es eso durante todo legión todo legión éramos amiguitos gente éramos amiguitos compartíamos sede de clases nos paseábamos juntos por ahí por dalara íbamos a la raya a hacer las mismas cosas pensar por dios vale que no pensar o sea es que ya lo hemos hecho war of war of flower craft pero no es la primera vez que nos habíamos juntado como por ejemplo en la puerta de cólera también muchas veces nos hemos juntado el rey es anime se ha vuelto más fuerte nos engañó en legión ayudándonos para que el mundo no fuese destruido poder apoderarse de él por fin supo cómo controlar a silvanas y por eso tenemos que matarla para poder salvarla y que se libere de su influencia y para la próxima expansión al rey es anime volverá oh my god bueno el rey es anime podría llegar a volver en algún momento en entonces horda y alianza se unen pero sale una tercera fasión que serían las razas aliadas bueno no se saben los planes que tienen para las razas aliadas pero sí es cierto que las razas aliadas sobre todo en las originales no deberían haber tomado partido para uno para otros porque todos los ayudamos a todos los ayudamos a con sus problemas a los tauren de monte alto los ayudó la alianza le ayudó la horda a los noche ter dal lo ayudó la alianza le ayudó la horda a los forjados por la luz le ayudó la alianza le ayudamos en todo sentido a ambos qué sentido tendría el pvp entonces serían como centros de entrenamiento no shami a ver piensa en cualquier juego tú en cualquier juego que hay pvp te das de hostia tú en el lol por ejemplo tú juegas contra otros jugadores y son de otra facción no son player te das de hostia el pvp es solamente jugar pvp significa player versus player ahí no te dicen nada de una facción eso se lo eso se lo hemos puesto nosotros porque la historia de word era así pero el pvp sigue siendo pvp te pegas de hostia contra otros jugadores vale no cambia eso eso no cambia tú te vas a seguir dando de hostia contra otros jugadores pero es posible que entre otros jugadores estuvieran también jugadores de tu facción o es que ahora por ser de la misma facción nos llevamos todos bien porque aquí en la vida real aquí la gente se mata unos de otros y no son de distintas facciones somos todos del mismo lado me entiende o sea que el pvp es jugador contra jugador no tiene nada que ver con facción contra facción sino el juego se habría llamado fb su jefe facción contra facción pero no es el caso nunca nunca ha sido así primera vez que puedo ver el directo siempre me toca verlo en youtube vinaz ram muchas gracias tío pues me alegra mucho que estés por aquí viéndolo vale pero es que el camino más lógico en la unión se han visto todos los palos ya sólo faltaba probar la unión a no ser que ocurra un giro inesperado pero que es raro que en el último momento ocurra algo que lo eche todo a perder vale el pvp se podría volver algo más como deportivo como de gladiadores si como pero como el pvp de todos los juegos vaya donde no tienes por qué tener una facción concreta sólo te pegas contra otras cosas yo creo yo creo que va a hacer la unión está como siguiente porque este proceso lento como largo puede si es un proceso que va a costar va a costar aquí lo estamos viendo que hay algunas personas mira aquí muerta la al y muerta la al y muerta la horda lo mejor sería la mutilación a no la multifacción la mutilación dijo cuando sin arza vivo da lo mismo cualquier facción muy buenas armurón que tal cómo estás yo entraré a orgrimar y me iré con una vaquita tauren voy a ver cuánto estoy y estoy súper atrasado gente me voy hacia adelante vale me vengo hacia adelante no sé si alguien que me haya mencionado a ver a mí personalmente 166 chico no me gustaría que la alianza y la horda sea oficialmente amiguitos está bien unirnos contra grandes amenazas pero ser amiguitos no mucho habrá que ver cómo lo hacen vale es que este es el punto y ahora vamos a analizar que por eso me salto en los comentarios y bajo hasta abajo vamos a analizar las ventajas y desventajas para el juego a nivel jugable vale desventajas para el juego la ni la la anima versión que obtenéis algunos entre hordas y alianzas vale ésta es este odio que aquí mismo en el chat haberos un odio sano porque en esta familia es un odio sano pero el odio que se tienen las facciones entre uno y otro vale y personas que no soportan pensar que estarían en la misma vale no soportan pensar que estarían en la misma facción que la horda o la alianza vale pues a esto os digo que es más que probable que todos podamos mantener nuestras raíces como alianza y horda y simplemente no sea una unión como tal es decir sino que puedan ser acuerdos o tratados y que haya hasta un modo de juego que se base en romper los acuerdos y los tratados tú puedes romper el acuerdo de paz te vuelves en un perseguido o lo que sea y te puedes hacer pvp y una modalidad nueva hay un montón de posibilidades vale cosas nuevas el pelusas muchísimas gracias por ese prime bienvenidísimos al canal bienvenidísimo a la familia chaclavil muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases genial aquí en el canal y gracias por apoyar el contenido de verdad te lo te lo digo y muchísimas gracias también a ti merlac02 de verdad muchísimas gracias por apoyarme a mí al canal y al contenido que hacemos muchas gracias por ese prime y espero que vengan muchísimos días aquí con nosotros pues como os estaba diciendo a nivel de juego hay un montón de posibilidades piensa los que decís a ver que yo estoy haciendo de abogado del diablo vale que yo no tengo tan claro que me guste la idea vale ojo yo no tengo muy claro que a mí personalmente me guste la idea de la unión de horda y alianza pero cada vez veo más detalles e intento sacar las posibilidades beneficiosas para esto no es que pero tampoco yo es que tampoco me enfadaría porque ya os he dicho muchas veces que yo soy tanto de la ali como de la horda a mí me gustan las dos las dos facciones en gran medida y sus historias entonces bueno yo personalmente no tengo demasiado problema pero no sé si finalmente me gustaría o no tendría que pararme a pensar pero los que habláis del problema del pvp vale os hablo del problema del sí y los que decís que la horda quemó el árbol que tal y cual por eso es que esas cosas aunque la horda lo siguió a silvana las orquestó toda silvana por eso silvana va a estar fuera de la horda aunque no se separen las facciones o sea perdón aunque no se junten las facciones silvana estará fuera para la horda esto lo dicho yo hace muchísimo tiempo que no penséis que silvana se va a quedar dentro de la horda nunca va a ser perdonada por todo lo que ha hecho nunca es imposible vale no cabe en ninguna cabeza entonces como va a estar fuera de la horda pues los acuerdos de paz que se pudieran llegar a hacer incluirían pues eso que todos silvana y los seguidores fieles de silvana están fuera de ese acuerdo por lo tanto lo que os decía antes a nivel de pvp gente cuál es uno de los problemas que hoy día existe en el pvp de world of warcraft colas largas colas donde no te juntan con la gente de tu rango con el matchmaking vale no te juntan con gente adecuada de tu índice te pueden salir o mucho más más malo o mucho más bueno desproporción en servidores de alianza y horda ya sea para un sitio para otra entonces qué pasa si tú de un plumazo cuando vas a hacer campos de cuando vas a ser bg o contenido ranqueado en vez de tener un pool de jugadores horda un pool de jugadores alianza donde tienes que coger unos de aquí y otros de aquí para juntarlos imagínate que tienes un único pulgente aquí hay imagínate que aquí había 10 jugadores de índice 10 de índice 2000 de rating 2000 aquí hay 10 jugadores y aquí hay buenos días muy poco pon 50 y aquí hay sólo 20 de rating bueno 20 no pon sólo 10 de rating 2000 en campos de batalla puntuado si tú quisieras hacer un matchmaking aquí no puedes bueno porque podría coger 20 de aquí y sólo 10 de aquí no puedes hacer buen más making o tienes que rebajar la calidad de aquí y juntar a gente de 2000 con gente de 1000 de 1500 para que esto tenga un poco más de sentido o si no te sale mal desbalanceado o tarda mucho imagínate que ahora los 50 de aquí los 10 de aquí los junta te puedes hacer un pedazo de campo de batalla de 20 contra 20 todos con un matchmaking de 2000 todos buenos con las mismas calidades da igual que sean hordas y alianzas son putos jugadores jugador contra jugador pvp y tú tienes una experiencia de juego muchísimo mejor gente tú tendrías una experiencia de juego mucho mejor y no creo que esto me podáis decir que no sería así el unir los dos puls de jugadores en pvp es muchísimo mejor que tener dos puls separados vale ya no sólo va de alianza o de horda esto va de cantidad de jugadores para hacer cosas vale cantidad de jugador para hacer cosas y a nivel de pvp es mucho mejor mucho mejor a nivel de pvp y con el war mod igual puede te puedes pegar hasta con con tu colega o sea a ver a cuánta gente le gustaría de darle de hostias a alguien de su servidor de su propia facción venga decidme que no os gustaría también zurrarle a una alianza o a un horda si sois horda claro que sí a día de hoy no se puede hacer eso se podría hacer tío no sé hay muchas más posibilidades creo yo muchas más posibilidades que sí que lo de lo de ser horda y alianza no pueda no pueda enganchar a algunas personas sí pero gente de verdad el juego tiene 15 años todos somos conscientes de que la cantidad de población que juega el wow poco a poco va disminuyendo es normal porque el juego también está en un estado que tienen que remodelar el leve o un montón de cosas que es más complicado captar nuevos jugadores si tú juntas a todos los jugadores en un mismo pool va a ser mejor la experiencia a nivel jugable vale en muchos aspectos y yo creo que después de 15 años y cuando tú estás haciendo una raid y cuando tú te metes en un campo y yo de verdad decirme a ver poner con la mano en el pecho cuando estáis jugando vale cuando estáis jugando cuando tú entras en un abg en un arena o lo que sea te da igual tú ni miras la raza que es tío tú solamente sabes si es pícaro te interesa métela al brujo demon métela al warrior tú no dices métela al elfo de sangre o sea a nivel jugable lo de las facciones ha importado una mierda desde hace mucho tío a nivel de pvp no importa tú le pegarías hasta tú hasta una a cualquiera el pvp mola porque te puedes jugar contra otro jugador da igual de donde sea entonces yo creo que eso serían ventajas y la desventaja bueno la desventaja es que el war mode el pvp outdoor tendrían que hacerlo muy bien para que tuviera sentido tendrían que hacerlo muy bien para que tuviera sentido porque a priori es donde puede a ver cuando donde tú puedes decir bueno pues habría un poco más de problema no que hostia o sea ahora con quién me pego en pvp outdoor el modo guerra que ya lo han estado probando en esta expansión podría ser una solución para aquello también si juntarán las facciones si juntaron las facciones todo el rework que podrían hacerle al leveo y al supuesto recorte de nivel sería más fácil por cierto creo que se ha caído el chat verdad porque hace un rato que no veo a nadie que escriba y es imposible aquí siempre escribe a alguien si alguien que si alguien que me diga por discos y tampoco ve que se mueva yo no veo moverse el chat no sé si vosotros veis mover mover el chat pero yo no lo veo mover decirme por algún lado mientras tanto me tomo un traquito de repugio se ha caído otra vez ya se ha caído otras veces también mira me están diciendo me están diciendo que sí que que pasa algo que pasa algo con el chat sí que pasa algo con el chat me dice hay más gente mis dos mensajes últimos no te han salido vale vale hay algún problema con el chat vaya por dios díos hay algún problema con el chat está bugueado el chat sí parece que sí bueno supongo que me oís no es la primera vez que pasa por lo tanto bueno pues dejar de escribir un momentito hasta que se arregle y os sigo con leyendo por aquí a ver os lo voy a leer por aquí me imagino en la blizzcon que hagan la pregunta en qué lado queréis estar enfrentando a la comunidad completa no a las facciones que tengas que mirar a tus amigos de toda la vida y dudar si van a venir a tu lado o que tú vas a elegir se crearía el caos y por consiguiente un boom del juego el salseo une mucho y crea comunidad yo creo yo creo gente que lo más importante lo más importante que tenemos que pensar es no es una unión de facciones no es que seamos todos alianza o todos hordas que no gente que no es eso que no va de eso se trata de poder jugar juntos si queremos si no queremos no tenéis que ampliar las miras no se trata de ser horda todos alianza todos o todos amiguitos como se está diciendo no va de eso pensad un poquito más va de la posibilidad de que a través de ciertos tratados de paz entre los líderes de facciones yo como horda pudiera irme a jugar con una alianza si así ambos lo deseamos sólo eso seguirá existiendo la horda seguirá existiendo la alianza nos podremos seguir pegando cuando vayamos a la blizzcon seguiremos gritando for the hord o for the alliance eso no va a cambiar no se va a perder eso es sólo ampliar un poquito de miras ¿vale? es como ser bisexual puedes elegir solamente ser heterosexual o ser bisexual pues quien quiera pues podrá elegir ser alianza y jugar con horda o sólo ser alianza y jugar con alianza lo que quieras ¿vale? lo que tú quieras sólo es tener un poco más de amplitud que se firmen unos tratados y tal y que lo que son las rencillas de horda y alianza nunca lleguen a conflictos tan grandes y tan dramáticos como este que hemos tenido o como el que sufrimos con garros sino que se queden en las típicas rencillas ¿vale? de horda y alianza a nivel de pvp a nivel de warmodel etcétera pero que si quieres como hay tratados de paz firmados si quieres puedas jugar con tus amigos horda o con tus amigos alianza y me gustaría preguntarle a alquimista y a Hazor si esto visto así os sigue sonando tan espantoso o sea tú podrías tú vas a seguir siendo horda o alianza solamente te dan la opción ¿vale? de jugar ya hoy día existe el modo mercenario cuando el matchmaking en algunas cosas está mal y nadie se queja por jugar y está jugando con una puta careta ¿me entiende? a ver parece que ya ha vuelto el chat ¿no? pues Wachakra pues creo que eso de pvp será cosa del pasado como pasa a la gente que le vea y no puede ver todavía los cambios de costa oscura y xilitu y que en futuras expansiones si estaremos unidos pero no más enfocados en los conflictos de la ali y la horda claro es ese el punto a ver dice alquimista aunque esto lo dijo antes y después de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de Azeroth ahora somos somos tan amiguitos como si no hubiera pasado nada mira esta es la actitud alquimista que esto es lo que no estoy intentando esto no lo estoy transmitiendo yo yo no hablo de ser amiguitos yo no digo de vamos a comer todos en la misma mesa como si no hubiera pasado nada no no yo digo de firmar una paz oficial a nivel de nuestros líderes que el conflicto grave grave entre horda y alianza a los niveles de silvanas de garros no pase que cada uno mantenga sus terrenos es decir la conquista no creo que sea algo que sea necesario cada uno tiene sus terrenos sus facciones sus ciudades solamente consiste en respetarse eso a nivel ya de lore para toda la vida y ahora tú como horda puedes seguir odiando la alianza de por vida simplemente si quieres puedes jugar con un alianza ya sea en una mítica o ya sea como blizzard decide hacerlo pero es solo a nivel jugable y a nivel de lore con tratados de paz se puede arreglar perfectamente es más esto daría un montón de posibilidades a que a través de pequeñas rencillas de pequeños de que alguien rompa la paz en tal lado se creen modos de juego pvp súper interesante súper interesante incluso de pvp podría haberlos también yo creo que hay que abrirse un poquito más en el pensamiento y y no solo pensar en eso que somos amiguitos es que eso que ha puesto alquimista esa forma de verlo no es al menos no es lo que yo estoy transmitiendo o no es lo que yo quiero transmitir y no creo que sea lo que blizzard va a hacer es más a mi eso no me gustaría yo no quiero ser amiguísimos solo quiero tener la oportunidad ¿vale? tener la oportunidad y es mejor que nos vayamos pensando en esta idea como una posibilidad porque muchos indicios apuntan a que podría llegar algo ya todos sois conscientes de que esto no está aquí en tela de juicio por nada hay precedentes ¿no? en el juego es verdad que cansa lo de unirse separarse unirse separarse sí cansa una cosa orcos en ventormenta y otra es orcos y humanos uniéndose contra inotos a ver todos tienen motivos para odiarse pero llega un momento donde uno y otro se compensa con el cachondeito que hay que ya hay cuando entran una persona en la raid que viene de la ali una transferencia de PJ lo que sea imagínate cuando una hermandad horda le falte justo una persona y metan a un gnomo o un humano eso si sería cyberbullying pues estaría super gracioso la verdad puto ali de mierda pega a más o no tanquea mal el horda este que hemos metido no sé estaría gracioso la verdad daría mucho juego nuevo buenas guapos y guapas el seguidor de molino tormenta de maná os saluda os podéis unir a la sexta molino tormenta de maná y dominar el mundo pues seguir al lordorco en su supremacía de molino tormenta de maná que haya una unión oficial no significa que todos lo acepten en el lord efectivamente al onzo moon estoy de acuerdo contigo así como tiene que ceder tirantes en un supuesto cederán otros que ninguno son santos te recuerdo que silvana quemó el árbol y contagió entrañas talandji tiene unas ganas de unirse a la alianza que no veas modo mercenario mata a todo dios como en la isla intemporal cuando era rojo es que si os dais cuenta ya se ha ido se ha ido intentando microgestionar el tema de poderse pegar todos contra todos en diferentes momentos en la isla temporal como acaban de recordar te podías acabar pegando contra los de tu propia facción y que y que levante la mano de los que hay aquí en la sala que levante la mano quien no disfrutó de poderse pegar contra su propia facción en la isla intemporal de los que jugarais eso estuvo de puta madre de puta madre tú imagínate el cachondeo si te pudieras pegar no en un duelo porque en un duelo siempre puedes hacerlo pero en plan grupo que te pudieras pegar con tus compañeros de guild si quieres y te organizas y yo y te lo pasas bien ¿sabes? a lo mejor a nivel de pvp habría restricciones claro está porque a ver cómo lo hacen porque puedes apañarlo y amañarlo bueno hoy día también lo puedes amañar a través de un ts pero bueno a ver si bien entendí la idea de unir facciones es para que los jugadores de ambos bandos puedan hacer cosas juntos raid mítica pero como facción tal sigue siendo horda y alianza si tronco exactamente no tiene sentido hablar de una tercera facción de solos renegados y demás eso haría dividir más a la población de jugadores costaría más encontrar gente para hacer cosas es que no se sabe eso cómo va a pasar ¿vale? yo sé que Silvana va a estar fuera pero a nivel jugable no sé a nivel de lore Silvana bueno sé pero es mi opinión no va a estar dentro de ninguna de las dos facciones pero a nivel jugable no sé qué va a pasar con esos renegados o con esas personas que se vayan ¿vale? pero repito esto de dónde lo habéis sacado hay algo oficial eh Sercat esto se saca desde hace tiempo ¿vale? esto viene se empezó a especular ya de forma grande se empezó a especular cuando la alianza y la horda se unen en el juego para liberar a Bane es la primera vez en la vida creo en lo que me recuerdo yo que un líder de la alianza arriesga su vida para ir a rescatar a un líder de la horda una cosa es que se tuvieran cariño aprecio pero es que esto ha dado pasos mayores ¿vale? entonces en esa cinemática las palabras de Thrall habla de esto de que siempre es lo mismo que horda y alianza que horda y alianza que ahora junto que ahora tal que siempre cruce de camino que siempre vuelva a pasar lo mismo que encima del trueno arderá y no podremos hacer nada y le dice Silvana aparte de que lo toca así sensualmente le dice que sí puede cambiar porque nosotros hemos cambiado es decir está dando pistas de que va a cambiar la cosa y de ahí cerca nacieron todo tipo de especulaciones sobre la posibilidad de que las facciones se unan en la próxima expansión ya que o que no se unan vamos a hablar de otra manera que firmen un tratado de paz por decirlo de alguna manera ya que todos se están uniendo contra Silvana todo orden y alianza todos juntos pero no como pasó con Garro sino a otros niveles superiores y de ahí salió entonces a raíz de eso hemos retomado una entrevista que la tengo aquí que la hemos leído al principio donde ya en el anuncio de Battle for Azeroth en el anuncio de Battle for Azeroth en la Blitzcom Alex Afrasiabi dijo que era el momento de esta expansión era el momento para tener una resolución del conflicto externo entre Horda y Alianza que era hora de resolverlo ya lo dijo en su día entonces esto viene a colación de lo que ya se cree son simplemente más cabos que se van atando ¿vale? es simplemente eso sigue siendo todo especulación ¿vale? hasta que Blizzard no anuncie algo siempre va a seguir siendo todo especulación eso eso sin lugar a duda si Varian y Garros levantaran la cabeza se escupirían en la cara por querer la mutilación no a la mutilación no coño la multifacción no pero si Varian tiene como amiga como una gran buena amiga tenía a Valir a Sanguinar tío si es una elfa de sangre y es su amiga lucharon juntos como gladiadores cuando Varian perdió la memoria y hoy día bueno antes de morir seguía siendo su amiga pero amiga de verdad y era de otra facción o sea es que no todos somos iguales tío no somos todos iguales no no o sea no solo por ser de una facción tienes que estar enfrentado de por vida ¿vale? buenas Names ¿qué tal? Epsilon pero recuerda que la mayoría de jugadores son personas mayores que les nació la afición del juego desde Warcraft o sea que la mayoría de personas están acostumbrados a Lorda vs Ali sería un cambio muy brujo para la mayoría de players pero es que es posible que Blizzard quiera conseguir nuevos jugadores no solo vivir de los viejos toda la vida porque los viejos ya no juegan igual de todas maneras yo juego desde que salió la expansión aquí hay jugadores que llevan desde que salió la expansión en este chat y hay algunos que no quieren la separación o sea que no quisieran esta unión de facción a nivel de paz pero hay otros que sí a mí no me molestaría ya lo he dicho no es que la quiera 100% me da igual si seguimos la horda contra alianza es lo que he vivido desde siempre y me da igual pero si me la ponen no la voy a yo no la voy a criticar a priori a ver si me la ponen bien como siempre o si la cagan y hacen algo inapropiado pues habrá que quejarse entonces y yo llevo jugando yo soy viejo yo llevo jugando desde el principio y aquí hay gente que también yo ya estoy cansado de unir horda y alianza para cada amenaza es una repetición constante es que es eso tío siempre unirnos para lo mismo tío pues vamos a quedarnos juntos y ya los que quieran pelearse que se peleen vale a ver ahora que recuerdo hay una misión en mecandria que podría dar otra pista de la unión de facciones le ayudamos a un goblin a construir una muñeca para una noma y parece que están enamorados si o sea el amor entre facciones es raro vale no se ha dado mucho pero recientemente en recientemente vimos en el libro de antes de la tormenta como la noma este ingeniero que no me acuerdo ahora mismo como se llama por safoneta vale la noma safoneta está enamorada de como se llama el goblin bueno de un goblin y ambos tenían gran protagonismo en el libro y son de facciones distintas bueno pues en el juego ya los hemos visto haciendo la misión del loro mecánico de la mascota del loro mecánico para conseguirla lo vemos a los dos del mejor junto y ahora en mecandria como bien habéis dicho están juntos también y viajan juntos a mecandria y nos dan misiones para hacer cosas de amor entre uno y otro es decir nos están poniendo delante delante de nosotros nos están poniendo como diciendo oye que también hay amor entre facciones ojito va sortando muchas muchas pinceladas blizzard grizzly exactamente cliff gracias y blizzard puede aprovechar el empuje del classic para meter esta unión si no les gusta pues al classic al classic claro pensad que el classic lo sacan ahora y eso sigue siendo como siempre puedes jugar ahí si no te gusta a ver que no es exactamente eso pero bueno colas largas dicen hasta gente me lee y no salgo en el chat del stream bueno ahora si te leo pero lo que decíamos antes el chat del stream ha estado caído un buen rato ¿vale? ha estado caído un buen rato sería más factible y atractivo una tercera o cuarta facción que unir las dos que hay pero sigues a ver eso tendría problema Manu de que dispersas todavía más a ver si en el tema de pvp creas un pool común pueden seguir las facciones todas las que tú quieras un pool común pero claro eso es para pvp pero para pvp para raidear para ser misiones para ser míticas como lo haces y separas a la gente es más complicado se está pensando en una sola facción nueva pero en realidad podrían ser dos facciones nuevas y una fusionada facción fusionada horda aliada alianza primera facción de silvanas y segunda de tirantes suponiendo que alguien de la alianza rechaza la unión esto provocaría que en el pvp podamos ir mixtos a raide y para pvp podríamos entrar a vejer juntos que no forman parte del lote actual y el pvp world incrementa por ahora podríamos atacar tanto por horda tanto por horda como alianza sería un un todo pues lo que dice Lumet a ver ya os digo no sabemos que va a ser exactamente Blizzard todo puede pasar todo puede pasar por cierto os recuerdo hoy es el último día es el último día de mes y por lo tanto mañana se reinician las personas que más han donado las personas que más han cheers han dado y los dos con más cheers y los dos con más donaciones se quedarán como agradecimiento tendrán un bip en el canal durante todo el mes vale os recuerdo que mañana se reinicia todo y mañana doy los bips la experiencia de juego si pero este juego yo creo que se basa en el odio entre facciones yo hace mucho que que el juego en si a nivel jugable no se basa en el odio entre facciones se basa en lore solo en lore y como ya te digo a nivel de lore puedes seguir odiando a la siguiente facción aunque a la otra facción aunque juegues con otros amigos hordas pues siempre puedes tener imagínate tú eres alianza puede que haya hordas buenos y malos desde tu punto de vista ¿no? hordas que se negaron a participar en la quema de Teldra sí o hordas que se negaron a matar X personas hordas que te caen bien bueno lo que queda claro es tengo que ir al banco y a sacar los perros sobre cuando va a sortear los cascos que no quiero perder la oportunidad los sortearé dentro de un rato voy a empezar con el próximo tema Dune ahora vamos a cambiar al próximo tema y seguramente cuando termine el próximo tema lo sortearé ¿vale? vale pues me me voy el doble de gente para jugar es el doble de gente para jugar me veo las dos guilds de Wachagra juntas y flipa efectivamente efectivamente es que tú imagínate imagínate la guild de Wachagra ahora mismo está separada que hay una en la horda y otra en la alianza y se pueden hacer cosas pues en una mejor que en otra pero hay poca gente realmente si lo piensa pues imagínate las dos juntas tío con la posibilidad de estar juntas y hacer cosas junto a todos a nivel de juego es la polla a nivel de juego es la polla lo siento pero es lo que pienso y a nivel de lore puede seguir siendo la polla si nos permiten que podamos seguir odiándonos si queremos odiarnos que nos podamos odiar eso es lo importante gente eso es lo importante y que si queremos odiarnos podamos seguir odiándonos a nivel de juego es la muerte del WoW pero como Gizmo dime como por qué dime por qué a nivel de juego como es posible que sea la muerte del WoW si vas a tener el doble de personas para hacer los contenidos y ojo que vas a poder seguir pegándote para el para el que no tiene el War Mode activo no cambian nada porque nunca se pega con nadie para el todo son aliados vale el que hace el que no tiene el War Mode y para el que tenga el War Mode activo va a poder seguir pegándose con todos los que tengan el War Mode activo que cambia a nivel jugable vale porque eres PV pero para ti es la muerte del WoW pero si unen las facciones pero bien escúchame vale vamos a intentar vamos a intentar sacar una conclusión realista Gizmo tú hoy día entras al juego y te pones el 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 War Mode y tú vas buscando en este caso alianzas gordas para matarlo para conseguir pues o no kill o lo que sea o porque te entretiene vale piensa que si permiten que la orda y la alianza tengan un tratado de paz pero que con el War Mode puedas seguir pegándote en que ha cambiado para ti en nada no ha cambiado en nada vas a seguir haciendo lo mismo si tú haces vejeo o arena tú hoy día haces entras y y haces cola o te vas con una primate y te enfrentas a la transfacción pero realmente cuando estáis en primate que te importa la transfacción tú y te importa si hay rogues si hay healers si hay tal si hay cual pues si juntaran o si dieran la posibilidad de que el pull fuera común que más te da el que te toque de enfrente vas a poder seguir haciendo lo mismo a nivel de juego haces lo mismo pero con el doble de jugadores es lo que me es como yo lo veo vale claro y se podrían crear muchas movidas de racismo podríamos tener movidas con tirande campañas campañas de guerra con tirande con jen con rencillas con historia pues que se crea también una cantidad muy grande de movidas alquimista pues el cambio de facción tendría mucho menos peso claro tendría mucho menos peso por supuesto quizás tendría peso solamente para quien quiera ser una raza de ese tipo o poder lucir los colores de una facción a ver me voy para abajo porque quiero cambiar ya de tema porque este tema es súper controvertido la verdad y si no 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 cambiamos de tema el lore de FA es odio y guerra si pero tu crees que este lore de odio y guerra se puede perpetuar en el tiempo tu no has visto el daño que ha hecho esto cuantos jugadores han dejado de jugar es que no pensamos en los jugadores que han dejado de jugar porque no le gusta el lore porque no le gusta el lore no porque sea malo sino porque no soporta que su horda haya hecho lo que ha hecho por parte de Silvana hay gente que eso no lo soporta no lo ve bien no todo el mundo ve bien eso del odio hay gente maja y gente buena que le gusta no tanta guerra que ya con matarnos entre nosotros en el juego pero bueno lo importante es lo importante gente lo importante es lo importante que hagan lo que hagan lo hagan con mucha cabeza que nos den muchas oportunidades vale que nos den muchas oportunidades para seguir siendo como estamos eh y que podamos disfrutar igual o más vale y que no sintamos que no podemos odiar a la pasión contraria si queremos vale muchísimas gracias Zulgum por ese esa result de tres mesas o ya muchísimas muchísimas gracias gracias por apoyar el contenido dado en el canal mes transmer de verdad muchas gracias por tu apoyo frentes de tregua bueno pues me bajo hasta abajo hay demasiado escrito gente lamento muchísimo de verdad muchísimo no poder leeros a todos es imposible leeros a todos y pensar una cosa estoy de acuerdo prácticamente con cada uno de vosotros entiendo por qué no queréis la unión de facciones entiendo por qué si queréis la unión de facciones pero lo más importante que quiero que entendáis vosotros que no es una unión de facciones si se produce no estamos hablando de una unión de facciones todos amiguitos no es eso lo que yo transmito ni lo que quiero transmitir lo que yo transmito es una opción de tratados de paz donde a nivel jugable jugadores de la horda pueden hacer míticas con jugadores de la alianza o raids etc y un pool común de lo que viene siendo pvp ya está solo eso vale solo eso horda y alianza deben de pervivir por siempre solo eso vale y muchísimas gracias crane 88 por esos dos mesazos de prime muchísimas muchísimas gracias de verdad muchas muchas gracias por por apoyar al canal y apoyar el contenido gracias de verdad y bueno ahora vamos a cambiar que no me acuerdo ya ni cual era el otro tema ah vale razones de peso para un posible revampo vale pues con vuestro permiso antes de pasar a ese tema voy a ir por una coca cola vale voy a ir por una coca cola ahora mismo ahora mismo con vuestro permiso que no 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 Gracias por ver el video 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 Vale, en Reddit he encontrado este post Vale, ahí se ve bien Vale En Reddit he encontrado Este post Vale, he encontrado este post Donde Alguien habla Sobre, bueno Ese alguien tiene nombre, se llama Genniger Bread Y dice todo lo que Blizzard está haciendo O sea, todo lo que está apuntando Ocultando los spoilers que está dando O las cosas que está haciendo dentro del juego Apuntando a un posible revamp Del mundo, vale Entonces bueno, lo he Lo he Lo he estado geando Y he considerado que merecía la pena Eh, merecía la pena Comentarlo, vale Merecía la pena Comentarlo Y lo vamos a A ver aquí Vale Pues a ver Este chaval dice lo siguiente Bueno, chaval, chaval La verdad Lo desconozco, vale No sé Pero todos los créditos para él Blizzard ha estado Utilizando el mundo abierto Los frentes de guerra Las bandas Las mazmorras Y más recientemente Las expediciones insulares Para Eh A ver Hint sé lo que es Pero como decirlo aquí Para Darnos pistas De Que van a A revamp O sea, que van a rehacer El mundo pronto Vamos a tomarnos un momento Y vamos a mirar Lo que Blizzard ha hecho Hasta ahora Para preparar El revamp del mundo En la próxima expansión Dice Vale, ojo Esto tampoco es nada Oficial Esto lo dice alguien En Reddit Simplemente Vamos a comentarlo A ver si Que Si creemos que es verdad Que es mentira Pepe Botella Muchísimas gracias Por esos dos mesazos De Prime Muchas, muchas, muchas Gracias De verdad Muchísimas gracias Por seguir apoyando El contenido Del canal Muchas gracias De verdad, tío Pues bueno Lo primero que dice Es que Se han encargado De eliminar Las peores capitales Del juego Según dicen Se han cargado Teldrassil Y se han cargado Lordaeros Porque eso Sería Bastante difícil De reconvertir O de rehacer Dice que Bueno Que Teldrassil Era un Un cubo gigante En el mar En el mar Y que sería Difícil Además Crear Una arquitectura De los renegados Única De una ciudad Ya establecida Bueno Pues según este hombre El hecho de que Se hayan cargado Vale Que se hayan cargado Teldrassil Como Lordaeros Estaría justificado A nivel de que El próximo Rebam Del mundo Que tienen pensado hacer Serían las más Teriosas de hacer Vale De rebam No sé que pensáis vosotros Muchísimas gracias Darkinda Por esos tres mesazos De Prime Ya muchas muchas gracias Muchas gracias Por seguir apoyando El canal Y seguir apoyando El contenido que hacemos De verdad Muchísimas gracias Espero que estés disfrutando De los regalitos Que te ganaste Y muchas gracias También Naizar Por ese Prime Muchísimas gracias Por apoyar el canal Bienvenidísimo O bienvenidísima A la familia Sacraville Muchas gracias De verdad Por apoyar el contenido Que hacemos aquí De verdad Muchas gracias Pues bueno Eso dice Este señor Vale Esto dice Este señor Después dice Que Edificios de la alianza O sea Detalles gráficos De los edificios De la alianza Como que ya Hay arquitectos O sea Los acés Son los detalles Gráficos que hay Ya en el juego Vale O sea Las maderitas Las cositas Los tejaditos Todas las cosas De edificios Que van Pues de la alianza Dice Aquí dice Humanos La arquitectura De cultiras Y el estilo De los edificios Humanos De Watt Que ya se mostraron Que se muestran En Aratis Island Y en Storwin Podrían ser usados Es decir Para remodelar Todo lo que es De humanos Según Este hombre Ya tenemos Toda la arquitectura De cultiras Y muchos edificios De Watt Que estarían Ya perfectamente Ahí Para remodelar El mundo Sin tener que hacer Grandes cambios De crear Nuevo Contenido Para los enanos Bueno Para los enanos Dice que Dice Hay algo Para los enanos No Él no sabe Reconocer ahora mismo Si hubiera algo De los enanos Para los gnomos Dice que Todo lo nuevo De mecandria Todas las nuevas cosas De mecagón De los mecanomos Y tal Serviría perfectamente Como arquitectura Anómica Para reactualizar Todas las zonas Antiguas Mucha razón De los elfos De la noche Dice Que todo lo nuevo Que todo lo nuevo Que se ha metido En costa oscura Ya serviría Como un gran avance Una gran parte Para remodelar Todo el mundo De las partes De los elfos De la noche Para los wargens Dice Que en la nueva Expedición insular Havenswood Que este es Bosque Amparo Ya hay arquitectura En alta calidad Guilneana Esa arquitectura Que han usado Ya para La Bosque Amparo Dice que Está ahí La han creado La han ido metiendo Porque eso es Pues Bueno Es una pista Del remodelado Y para los draeneis Dice que Cualquier tipo De arquitectura Heredad De Argus A ver Os explico Vale Os explico Que está diciendo Este hombre Este hombre Está diciendo Que todo lo que Se ha introducido En las últimas Expansiones Está predestinado Para cubrir Todas las posibles Razas Y sus edificios Para un remodelado Del mundo A posteriori Y nos está dando Los ejemplos De los humanos De los gnomos De los elfos De la noche De los wargens Y de los dreeneis Como desde legión Se han ido introduciendo Ya Asets De edificios De la alianza Y ahora también Veremos los de la horda Que ya está preparado Para que Pudieran remodelar El mundo Al nivel completo Para él Estos son pistas Que blizzard Nos habría ido dando De las cosas Que han ido Remodelando Las cosas Que ellos pensaban Que le harían falta Para el futuro Remodelado Del mundo Vale Entonces Yo Al leer esto Solamente Tengo que decir Que Hostia Pues Podría ser Puede ser No le veo Mal sentido A la cosa Podría ser La verdad Vamos a ver ahora Los assets De edificios De la horda Dicen que Podrían Utilizarse Cos O sea Arquitectura De suramar Vale Para rehacer Que el Zalas Que Solamente Hacer Con nuevas O sea Lo que es la arquitectura Y los modelos Ya serviría Solamente tendrían Que cambiarle La skin Ponerle En vez de colores Morados Le podrían poner Colores rojizos Y dorados Es lo que dice Este hombre Que con todo Lo que hay De suramar Ya podrían Remasterizar Todo entero Lo que es Que el Zalas Y tiene razón Vale Sobre los orcos Dice Toda la arquitectura Orca De war Los draenor Así Como la arquitectura Introducida En la embajada De orgrimar Y en aratis En cuenca De aratis Remodelada Podría apuntar A un indicio Sobre su futuro Uso Toda la razón Cubriría perfectamente Los orcos Los tauren Toda la arquitectura De los tauren Monte alto Podría ser utilizado Como nueva arquitectura Tauren También Para los renegados Dice que hay Muchísimos assets Gráficos De los renegados En la costa oscura También es verdad En la costa oscura Se ha metido Un montón de contenido Nuevo de renegados Elfos de sangre Suramar Les dio La mayoría De O sea Lo que hemos dicho Antes de suramar Los elfos de sangre Lo mismo Suramar Para remodelar Todo que el zalas Y para remodelar El luna argenta Solamente tendría que Cambiarle las skins Solamente cambiar Los colores Porque es que Todo lo demás Es perfecto Dice Los troll Dice que hay Muchísima arquitectura Troll Tanto en zandalar Como en cuenca Darati También está ahí La verdad Los goblin Dice que hemos Que tenemos Bastante nueva Arquitectura Goblin En la mazmorra De beta madre Dice Entonces Este hombre Nos está Es un crack ¿Vale? Es un crack O sea Pensadlo bien Lo que está diciendo Este tío Para mí es un crack Como él ha hilado Él ha ido hilando O sea Es decir Que nos falta Gente Sam Blizzard Imaginaos Una reunión Gente Tenemos que remodelar El mundo No podemos dejar El mundo Tal y como está ¿Vale? Tenemos que ponerle Gráficos nuevos Hacen nuevos Que las casas se vean bonitas Y como lo hacemos Y se Hostia tío Esto Pero no vamos a hacer cosas Ahora No, no vamos a hacer cosas Vamos a ir introduciendo En las próximas expansiones Vamos a ir metiendo Poco a poco De todas las razas Vamos a ir creando ya Edificios Vamos a ir creando Decoraciones Etcétera Que nos sirvan Para las próximas expansiones Y cuando tengamos ya De todas las razas Pum Remodelamos todo el mundo Y lo dejamos súper chulo Y todos los que estaban En la mesa redonda Dirían Pues si, pues si Hostia Pues lo veo bien Pues perfecto Pues venga Pues vamos a empezar Con igual los otra Y nos vamos a empezar Ya a meter cosas Que ya por cierto Remodelaron Igual los otra Y nos un montón De modelos De animales Y de bichos Y de tal Poco a poco Fueron remodelando Entonces Estaríamos Estaríamos Ante un caso así Estaría Blizzard Poco a poco Remodelando La arquitectura De todas las razas Poco a poco A lo largo De las expansiones Para después Meterlo a nivel Global Y que el juego Se luciera Increíble Que dijera Buah Tío Como ha mejorado Esto Y eso también Hacerlo coincidir Con el nuevo sistema Que se prevé De leveo Con el recorte De nivel Que va a hacer Que el leveo Sea mucho más Atractivo Ahora con gráficos Mejorados Pensar Puede que no tenga Nada que ver Pero yo si me pongo A pensar Lo veo muy factible Vale Yo lo veo Muy factible Esto A ver Dice Ahora dice Los Pandaren Vale Seguimos con los Pandaren La La Isla La Isla La Expedición Insular Que metieron Última Porque yo decía ¿Por qué coño Han metido? O sea Yo pensaba Y digo ¿A qué viene ahora Meter una Expedición Insular De Pandaria Pero es que ahora Me cuadra O sea Han metido Una expedición Insular Que se llama La La Aldea Bueno La Aldea Yo no sé Qué Nevada Flor Nevada O Aldea Flor Nieve O Flor Nevada Algo así ¿No? Dice Bueno Pues que Esta expedición Tiene un montón De árboles En alta Definición Edificios En alta Demisión Muros Granjas Y un montón De otros Asets Gráficos Que podrían Perfectamente Ser usados Para remodelar El tema De Pandaria O de los Pandaren Es que está ahí Ya vale Está ya ahí Yo lo veo Yo lo veo Muy bien La verdad Yo lo veo Muy bien El caso Y sigue hablando Lo que ya ha sido Remodelado ¿Vale? Dice que obviamente Algunas de las cosas Del viejo mundo Ya han sido Remodeladas Como por ejemplo El campo de batalla De Cuenca Darati ¿Vale? Cuenca Darati Ha sido remodelada Ha sido remodelada Garganta Grito De 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 Guerra Ha sido remodelada Eh Eh O sea Cuenca Perdón Tierras altas Darati Lo que es la zona También ha sido remodelada También ha sido remodelada Costa oscura Ya hay cosas remodeladas Y parece Que seguirían remodelando Cosas Entonces ¿Por qué Blizzard remodeló Cuenca Darati? O sea Los dos campos de batalla ¿Por qué los ha remodelado? Está Blizzard remodelando Gente Está Blizzard remodelando Cosas Estamos hablando De un remodelado Completo del mundo Un remodelado completo Que Blizzard Poco a poco Está introduciendo cosas Para tener suficiente De todo Para remodelar el mundo No estamos hablando De cambiar el mundo No estamos hablando De cambiar el mundo Porque La nueva expansión Se destruyen Las cosas Como en Kata El mundo cambia No Es un remodelado A nivel visual Con mucha más calidad Si esto lo juntas Con que seguramente Tengamos un recorte De nivel Con que seguramente Tengamos Al venir un recorte De nivel Un cambio En el sistema De leveo Lo haría El wow De golpe Súper atractivo En comparación Con lo que era Lo haría muy atractivo Con forma Lo que era Yo lo veo así Y este tío A mí me está convenciendo Yo solo os transmito Lo que este hombre pone Pero a mí me está Convenciendo Las pistas Que este hombre Está dando Y dice Conclusión Como ya he mencionado Antes Incluso La arquitectura De Gilneas Está siendo remodelada Dice Parece Como Que todo Se está Orquestando Para que haya Otro remodelado Del mundo Y dice Tiene sentido Por algunas Por unas cuantas razones El equipo De El equipo De World War Y ahora mismo Es muchísimo Mayor Que cuando Remodelaron El mundo En Cataclips Es mucho mayor Ahora el equipo De personas Trabajando No necesita Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hispano Muchas gracias De verdad Por ese Segundo mesazo De Prime Ya te queda Menos Para el año Porque Es decir Que Borel Está Está preparando Unos tokens De Wachakra Super chulos Que seguramente Los daremos Con el año Tengo que hablarlo Con él Pero va a estar muy bien Así que muchísimas gracias Por seguir siendo parte De la familia sacravil Y de apoyar El contenido Que hacemos En el canal De verdad Muchísimas gracias Bueno pues El caso es ese Que Bueno el caso es ese No sigo Que me lío Dice No tienen La necesidad De añadir Cielos O partes Altas Para Las montañas Para las miles De montañas Y edificios Que para prepararnos Para volar Vale Lo que reduce Drásticamente el tiempo ¿Por qué dice esto? Esto lo dice Porque en el pasado En Cataclips Una de las cosas Más problemáticas Que hubo Es que para volar En ciertas zonas Tenían que eliminar Murallas invisibles Porque el juego Estaba hecho De tal forma Que aunque tuvieras El cielo abierto Hacia arriba Realmente no estaba Hacia arriba Había paredes invisibles Muros invisibles Todo eso Tuvieron que ir Quitándolo de todo De todo sitio ¿Vale? Entonces Eso lo tuvieron que quitar De todo sitio Y del único sitio Que no se quitó Fue de Quetzalas Y de Y de las islas Estas de los Draene Ahí sigue estando El problema Que por eso No se puede volar Hoy día Entonces dicen Que eso ya no Lo tendrían que hacer En todo el mundo Que podrían hacerlo Precisamente En Quetzalas Y en estas islas Que solamente Tendrían que hacerlo En eso Que todo ese tiempo Ya se lo ahorrarían Y después Que dicen Y que dicen Más Dice Que se están quedando Sitios donde ir Dice Antes de seguir Yendo a otro Grupo de islas Tendría sentido Sacar Darle más uso Al increíble potencial De las nuevas Que las antiguas Zonas tienen ¿Vale? Entonces ¿Qué opináis Gente sobre este hombre? Aparte de que Ha pensado mucho Aunque ha bebido A ver Os voy a ir leyendo Desde arriba Conforme hablabais A ver ¿Cómo molan estas teorías? Difícil Pero si para destrozar Los verdaderos Los remodelaron Entonces Que se carguen Carguense Silvermoon Me sigue pareciendo Muy difícil Aparenta ser Mucho trabajo Es más Me gustaría Volver a levear De 1 a 60 Con un revamp Masivo Puedes no decir Gracias 50 veces No puedo Rudagast No puedo La verdad Me sale solo Estoy súper agradecido Cada vez que Es que estoy súper agradecido No lo puedo evitar Me sale solo Sería injusto Que no lo agradeciera Es volver a levear Pero 60 niveles De contenido Con un Con una suficiente El revamp El revamp De luna Argenta Está ligado A Terrayende No Según este hombre No Me cuadra mucho Dice Grimar Ay me encanta La arquitectura De cultiras Muy buenas Legolas Legolas Si Legolas La verdad Me cagón No un revamp Completo Pero si alguna zona Es que todas las zonas Es una locura Pero pensad Que ya lo tendrían Casi todo hecho Es lo bueno Es que casi todo Estaría hecho Hay que hacer algo Con el mapa Porque está desaprovechado Le veas en 4 zonas Y nunca más vuelves Efectivamente Hola Epsilon Llegó algo tarde Hoy Que tal Francisco Mirra Como estas Para remodelar A nivel gráfico Con todo Y misiones Y lore nuevo Y los tauren Y los goblin Y elfos de sangre Troll lanza negra Bueno Ya lo habían puesto aquí Los dorcos Ya lo habían dicho Esto es racismo Dice Es que estábamos hablando De la alianza Cuando tú has puesto eso Supongo que estábamos hablando Todavía de la alianza Pero quedaba en la horda De todo no Pero de muchas zonas Y cuadra Dice Podría ser un revamp A nivel gráfico Si si Estábamos hablando De un revamp A nivel gráfico En todo momento Para cuando Murlos 4K Colores rojos Que bonito Pues si Por fin le una argenta Pero eso que estás diciendo Es una teoría O lo ha dicho Blizzard Rudagast Todos son teorías Esto Bueno No Son teorías Son teorías Vale De este hombre Vale Que os lo puedo Os lo puedo pasar También por si queréis Después verlo O pasárselo A algún otro creador De contenido O lo que sea Me voy a poner Esta cámara Y sigo leyendo Por aquí Que los Nocheternas Ayudaran a la remodelación De Kelsala Ya que viven allí Cuadra también Entonces una pérdida De tiempo Lo primero Que tiene que hacer Es poner el huevo De un solo pago Estos ladrones Joder Rudagast Pero eso son tus opiniones Rudagast Sin más Todos los que juegan Al juego Están Están Pagando Y es lo que hay Este juego es así Si te gusta Sigues Y si no No puedes pedir otra cosa Es una empresa Que gana dinero Y tiene un pago por servicio Es como si le dijeras A Netflix Que tienen que poner Un pago único Por seguir sacando Por ponernos Todo el contenido Que tienen Es una modalidad Por pagos mensuales Es lo que hay Es que Suramar Tiene un trabajazo enorme No puede perderse Claro que no Es que eso se puede Reutilizar muy bien Suena muy bien La verdad es que sí Si tienes más de 15 años Eso ya no suele ser Un problema Claro Eso es contestando A Rudagast Que para pagar 12 euros al mes Tío No es un problema Para las personas adultas Y los que sean Más pequeños Que no pueden valerse Por sí mismos A nivel de trabajo Pues como siempre Tienen que depender De sus padres Pero sería Solo a nivel gráfico De una Hacernos una purga De misiones inútiles A ver Lo que este hombre habla Es de momento A nivel gráfico Si junto a esto Blizzard Hace otras cosas Que es lo que yo creo Que haría otras cosas Ya habría que verlo Vale Eso habría que verlo Más adelante Por ahora No se sabría Si ese Remodelaje De todo el mundo Lo hacen en un parche ¿Cuánto podría ocupar Tal parche Y si pesaría mucho Para un PC? Piro mance En un parche No creo que lo hicieran Eso tiene que ser Con un inicio de expansión Y cuánto pesaría El parche Tampoco te lo sé decir Depende de todo Lo que fuera Reutilizado Y todo lo que Tuviera un modelo nuevo Y todo lo que fuera Fueran solo Cambios de textura Pero bueno Espera unos pocos De gigas más Porque en este caso Si que habría que esperar Algunos gigas más ¿Vale? Los pandares Están estorbando En las razas Porque no hay Como remodelar Pues mira Al final hay una Expedición insular Que tiene cosas Remodeladas ya En alta calidad Tío O sea Y pensar Pensar que Blizzard Remodela Cosas de pandares Para una puta Expedición insular Que la juega la gente Porque no le queda Más remedio Porque le toca No Tiene que servir Para algo Hace falta un revamp Me gusta mucho la idea Le daría un aire nuevo Una vista increíble Yo creo que sí Y para rematar la faena Anunciar que Disney Compra Blizzard Bueno Yo creo que Disney No hace falta Que compre Blizzard Es más A mí me gustaría Que si Blizzard Se lo pudiera permitir A nivel económico Sí que me gustaría Que se separara De Activision Pero no por No No porque Considere Que Activision Lo esté haciendo Tan mal Sino porque así Se acabaría El hate Que hay De que la gente Solo le echa la culpa A Activision Gente Si Blizzard Si Blizzard Algo hace mal Hay que echarle También las culpas A Blizzard No podemos siempre De por vida Echarle las culpas A Activision Por lo tanto Yo quisiera Que estuvieran Solos Separados Vale Totalmente Que estuvieran Ya separados De por vida Y que cada uno Tuviera Su historia ¿Quién juega Pandas? Son demasiado Achuchables Para matarlos La verdad A mí me gusta Me engancharía Mucho en el juego Lebear Viendo texturas Más vistosas Más HD Sí Yo creo que sí La verdad Que sí Lardea Carvin Bernal ¿Segura? ¿Seguiré jugando En un servidor Aparte? Bueno Rudagap Eso ya Tú lo que tú veas Corazón Tú mandas Si quieres seguir jugando En un servidor así Sin problema Si aquí nadie Obliga a nadie Muy buenas de nuevo Billy ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Te compro todo esto Aunque tengo mis dudas A ver Que yo también tengo mis dudas ¿Vale? Yo simplemente considero Que este chaval Ha aislado bastante bien A ver Quizás lo del principio No es tanto Que se hayan Que hayan quemado el bosque Y que hayan explotado Lordaeron Que lo hayan hecho Estrictamente Porque no tenían Para Porque era difícil Remodelarlo Quizás eso no se lo compro tanto Pero que han ido remodelando Sin nada Sin darnos cuenta Nosotros Han ido remodelando 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 Todos y cada uno De las razas A nivel de edificios Y tal Sí Y no nos habíamos Percatado de ello Oye Hablando de remodelado Cuando un remodelado De las monturas De raza Las que todos compramos Ahora a nivel 20 Que siguen siendo Pues Es que si Blitz Ahora hace un remodelado Del mundo Pensad que remodelaría Ya todo Porque los animales Los animales Que viven en el mundo Los ha ido remodelando Poco a poco Empezó Si no recuerdo Más Con Waldo Otra Enos No sé Si es Acorda Y de Spring Jaume Que era Muy Se hizo muy famoso En twitter Porque hacía Comparativas De como se veía En clase Y como se veía Ahora De los distintos Animales Entonces Blizzard ya empezó Remodelando Muchos animales Muchas de las cosas Las dejó remodeladas Ya para todo el mundo Y algunas otras No Como las monturas Pero todos los caballos Todos los caballos Que hay hoy día Como caballos Antiguos Tienen texturas De mierda Y siguen teniendo Texturas de mierda Pero esos modelos Ya están hechos En alta calidad Simplemente Blizzard No lo ha cambiado Porque no lo ha considerado Porque estará esperando A que A esto A un revamp Curioso Como este Pero esos modelos Ya están hechos Están los codos Están los caballos Todo está rehecho Elfa de campo Haciendo misiones de campo Es que nadie Obliga a nadie A pagar todos los meses Me parece absurdo Ese tema Si es un poco absurdo Las VG Las remodeló Para que se asemejaran Al nuevo revamp Toda la pinta Si es cierto Si es que A ver El revamp El revamp De los dos Campos de batalla Fue muy gratuito Muy alatrario Muy arbitrario Decir Venga Voy a meter Dos campos de batalla Remodelado Cuando lo anunciaron Pues Yo creo Que es que Están trabajando En el remodelado Del mundo Y poco a poco Para En algunas cosas Que están Separadas Pues Nos lo van dando Como un extra Toma Unos campos de batalla Más bonitos Para que los jueguen Porque no tenía sentido O sea No les hacía falta Es igual Que el remodelado De la De user De la tumba de user Que tanto hemos hablado Nos hemos planteado Un montón de veces Por qué remodelaron La tumba de user Si no se ha aplicado Nada al juego Nada ¿Vale? No se ha remodelado O sea No ha afectado a nada Al gameplay Y remodelaron La tumba de user No será Que es que Están remodelándolo todo Lo están remodelando Todo Gente Y simplemente El tema De la tumba De user Les gustaría Tanto Una vez que la tenían Remodelada Que dijeron Tío Ponla ya Ponla ya Porque es que No tenía sentido O sea Hay equipo De trabajo Remodelando cosas O sea Hay equipo De trabajo Remodelando cosas Ya Lo de la tumba De user Es Un ejemplo Clarísimo De que Blizzard Tiene un equipo De grafistas Trabajando Trabajando En el remodelado De cosas Del juego Y ahí está Simplemente lo pusieron Lo mismo Esa remodelación De user Fue otro Fue otro Otro Punto ¿No? Otra Otra pista De que Blizzard Está trabajando En el remodelado Y nos lo metió ahí Y no nos dimos cuenta Bueno Los palas Teníais una misión Ahí Seguro Pero bueno Nadie remodela Una zona entera Por una misión ¿Vale? Todo Todo argumenta O sea No lo hacen Por una misión Bueno El chat Ha estado calentito Porque bueno Este chico Rudagas Que Te estamos tratando Perfectamente Y súper bien Pero hombre Atiendo un poco a razones O al menos No termines De No acabes De alguna manera Insultando A los otros Contertulios Y tal ¿No? Como te ha dicho Franlo Te damos 10 minutos Se te va a quitar El Es solamente Un time out De 10 minutos Aquí te quedemos Igual que a cualquiera Juegues o no juegues En el oficial Todos somos bienvenidos Simplemente No seas Tan crítico Y tan agresivo En tus Manifestaciones Contra las demás Personas No todos Pensamos igual Hay que respetarnos ¿Vale? Venga de verdad En serio Te lo digo A ver si podemos Seguir Viéndonos las caras Y tal Vale Pues seguimos por aquí Una consulta Si saliera una nueva expansión ¿Cuándo saldría? ¿Ya la anunciaron O todavía no? Si la anuncian En la BlizzCon ETN La BlizzCon De este año Que es A primerísimo De noviembre Anunciarán Nueva expansión Deberían tocar También las misiones Casi 10 años Después del Catan No mola Hacer cadenas Del destrozo De la muerte En zonas del Clash Y tendrían que buscar Un motivo En el lore Para cambiar Todo En Zot Si estoy contigo Anto Deben cambiar El tema De las misiones Antiguas Sobre todo Las misiones Que ya no transmiten Nada Las de matar Bichos Inútiles Etcétera Etcétera La verdad Es que habría Que cambiar El tema Canal de calidad Muchísimas gracias Elgo Muchísimas Muchísimas gracias Por esos dos mesazos Ya de suscripción Muchas gracias De verdad Bueno El Rudagas Ahora que lo pienso El Rudagas Es también quien decía Que no podía dar las gracias Más de una vez ¿No? Gente hay que respetar Por Dios Muchísimas gracias Porque a mi me sale Del corazón Darte las gracias A ti Y a todo elgo De verdad Por apoyar el canal Y espero que te lo sigas Pasando muy bien Dio aquí Si ahora coges Los Valdíos Y lo pones Nueva zona De niveles 120 Sería brutal En las tierras Altas Crepusculares Aún hay sectores Con paredes invisibles Que al toparse Con la montura De vuelos Se queja Bueno Pues eso Tendrían que terminar De cambiarlo Yo creo que le hace Falta un lavado De cara A los gráficos Y eso Lo vería Bastante factible Yo opino Que muchas De las cosas Que dicen Que sirven No sirven Por ejemplo Al meter cosas Andalar Con Amani Piensa Ion Joan ¿Vale? El tema Es que La estructura Si sirve El modelo Si sirve Solamente Tienen que cambiar Ligeramente La La apariencia La skin Y eso es mucho más fácil Que cambiar todo un modelo ¿Vale? Entonces Si sirve En ese aspecto Lo compro Esto me ha gustado Mucho Le da Un aire nuevo A las capitales De todas las razas Cuadran muchas cosas Lo de aprovechar Las zonas Para actualizar Algunas viejas Mola Yo creo que si Según mi punto de vista Es muy buena razón Para que personas Dejen el juego Es que si no tienes Tiempo para Raidear el juego Se vuelve Bastante monótono Al menos Mis amigos Y yo Lo dejamos por eso Pues si La verdad es que si Si no tienes tiempo Para raidear Y eso Esto podría ser Un buen motivo Para volver Yo quiero lo que se ha fumado Dice ¿Tanto crees que se ha fumado Este hombre Para No le ves Un puntito De De posible Un puntito De posibilidad Yo creo que si Tío Yo creo que si Yo creo que por ejemplo Los gnomos No les puedes meter Las mismas texturas A los gnomos De no me degan Que a los de Mecandria Yo creo que Estos últimos Tienen un estilo Más de chatarra Claro Craft Claro Pero es que Esto es lo que Quería dejar el chaval Él está hablando De edificios De ases de edificios Que esos son Los modelos 3D El modelo 3D Tú puedes Cambiar ligeramente Las texturas Y ese tono Más de chatarra Que tú dices Lo puedes hacer Más pulido Más claro Solamente Con dar algunos toques Tú puedes cambiar Las texturas De suramar Para hacer los rojizos Y ya te vale Para que el zala Es perfecto ¿Sabes? Digamos que la cantidad De tiempo Se reduce En cantidades Ingentes Y el resultado Final Sigue siendo Igual De satisfactorio Lo del revamp Me llama Se llama Eficiencia Con todo lo que Hay hecho El esfuerzo Es incluso Más de la mitad Del trabajo Por hacer Claro Molaría Que las misiones Del mundo En la nueva Expansión Además de hacerla Solo en las zonas Nuevas Salieran en zonas Antiguas Por todo el mundo Yo también creo Que las misiones Del mundo Pudieran salir Por todos lados Por ejemplo Hay personas Que hoy día Quieren subir La reputación De X Facciones Antiguas Pues porque No pones Todo un sistema De misiones Del mundo Por todo el mundo Que te lo pueda Facilitar Y que te dé Recompensas De nivel Actual Y tal No se Puede estar bien Muy buenas De nuevo My Lord Buena siesta Es tanto el high Que me dio Este directo Es tanto el high Que me dio Este directo Que aunque Es semana Full trabajo Por fin de semestre Estoy viendo El directo Desde el móvil Mientras Cuido un curso Que rinde Sabes Muy bien Moviledu Eso está genial Tío Eso está genial Dí que sí Un segundito A ver Le vamos a decir A Twitch Que por 5 euros Que seamos Suscriptores De un canal Por un año entero Por ejemplo Por ejemplo No he tocado El juego Hace tiempo Así que Debes tener razón Pero aunque Tengas muchos Que hacer Si no notas Progreso Igual En algún momento Te sigues Estancando Si claro Necesitan Darle siempre Progresión Unir facciones Lo que me faltaba Siempre hay un escalón Más en las cagadas De Blizzard Para matar el wow Solo Classic Nos puede salvar Amén Justiciero Eres muy justiciero Duras palabras Espero Espero que Que encontremos El término medio Espero que encontremos El término medio Hombre Bicha Muchísimas gracias Por ese prime Bienvenidísimo Bienvenidísima A la familia Chakravil Y al canal De verdad Muchísimas gracias Espero que te lo pases Muy bien Aquí Y verte Muchísimos días más Por aquí Recordar a todos Los nuevos Suscriptores Que tenéis la posibilidad De entrar En el Bueno Entrar en el Discord De Wachakra Tenéis la posibilidad Todo el mundo ¿Vale? Todo el mundo Hay ya más de 1600 personas Dentro del Discord De Wachakra Un montón de canales De contenido De lore De gameplay De los PTR De cosas secretas Montones ¿Vale? Estáis bienvenidos Abajo Tenéis En un botoncito Tenéis El enlace directo Para uniros Y aparte Todos los suscriptores De Twitch Podéis enlazar Vuestro Twitch Con vuestro Discord Y automáticamente Os metéis En un canal privado Para suscriptores De Twitch Conmigo ¿Vale? En el Discord Bueno Cuando Disney Compre Blizzard Veremos a quien le echamos Las culpas ¿Qué significa revamp? Un revamp Es algo que es Que está vuelto a hacer Wach Un remodelado Algo así ¿Vale? Algo que ya estaba hecho Lo vuelves a hacer Blizzard solo estaría guay guay Bueno Supongo que voy súper atrasado ¡Uh! Que atrasado voy gente Me salto adelante ¿Vale? Me salto adelante Me salto adelante No puedo seguir Que hay demasiado aquí ¿Cuál crees que será La futura capital De los renegados? Yo creo que Están Estarán Raja Norte La verdad es que De los renegados No he pensado bien ¿Cuál es la futura capital? ¿Y sabes por qué? Alquimiza Porque tengo muchas dudas Sobre el futuro De los renegados Tengo muchas dudas Porque con el tema De Silvanas No lo veo claro Y tampoco lo veo claro Con el tema De Calia Menesil Del libro Y lo que pasó Y de los posibles Renegados Forjados por la luz Entonces Tengo un cacao mental Muy curioso aquí No sé exactamente Dónde podrían encajar Y dónde acabarían Entonces No sé qué decirte El problema de Locos 561 views Lo de publicitar De la web Funciona Pues sí Funciona muy bien La verdad Es algo que quizás Debería haber hecho Desde el principio Porque total No soy como los demás streamers Yo tengo una web Que tiene muchísimas visitas A lo largo del día Y que lleva ya 7 años Funcionando Entonces bueno Pues me estoy haciendo publicidad En la web Que nunca me la había hecho Hasta ahora Solamente en Twitter Y bueno Ahora pues Con la publicidad En la web Hay muchísima más gente Entrando al canal Y eso me llena De orgullo Y satisfacción Señores Así que Que seguimos aquí A ver Que pone He vuelto He vuelto Dune Muy bien Dune Muy bien Has vuelto Has llegado a tiempo Has llegado a tiempo Para decirte Que ya he sorteado Los cascos Y se lo ha llevado Un chaval De Bilbao Lo siento Tío El problema El problema del WoW Es que todo Lo que no Le gusta A las viudas Del Classic Mata al WoW Directamente No hay posibilidades A creatividad O ideas nuevas Porque si no Aparece a Classic Lo mata al juego Sí Bueno Eso Eso le pasa A algunas personas Iré a Discord Puede que alguien Me adopte En su hermandad Pues seguramente Cerberus Tenemos canales Para búsqueda De hermandad Y todo también Contigo Contigo Siempre me lo paso Bien Y gracias a ti Muchas gracias Bicha Que cosa más bonita Dice De verdad Muchas gracias Lo que pueden hacer Es poner Un modo neutro Como lo hicieron Con el PvP Para jugar Contra la otra facción Y hacer grupos Y tal Sí Sí Podrían hacerlo Claro que sí Yo solo digo Que A ver Yo solo digo Que el error Que el error Que tiene WoW En este momento En la manera De contar la historia No genera nada De emoción Y WoW Lo que engancha Es la historia Es que Es que Tarda mucho Contando la historia Eso sí es verdad Pero no sé Si hay una forma Mejor de hacerlo La verdad En un MMORPG Tarda mucho Sí que tarda mucho En contar la historia Pero ¿Qué le hacemos? ¿Cómo lo haríamos Mejor? Es complicado ¿Alguien me puede resumir Lo de la unión de facciones? ¿Cuál es el spoiler? Spoiler en sí No hay Spoiler no hay Lo de la unión De facciones Es Bueno Sí No hay Spoiler Es que no lo podría haber Spoileado Te lo resumo Muy rápido Para ti Y para los que hayáis Llegado ahora ¿Vale? Blizzard En una entrevista En una entrevista Cuando salió Battle for Acero Alex Safrasiavi Uno de los creativos De historia Y de lore De World of Warcraft Dijo Que siempre Desde hace muchos años Que ya vienen Danzando Bailando De arriba a abajo Alrededor de la historia De Horda vs Alianza Horda vs Alianza Que ya han tenido Enfrentamientos Y acercamientos De todo tipo Y que Nunca han podido Terminarlo Y dice Que este es el momento De resolverlo Que es la hora De resolverlo De resolver ya todo El tema de Horda Y Alianza Y esto Lo dijeron En una entrevista En el 2017 Al inicio De Battle for Acero Que esto Se puede Se puede interpretar De muchas maneras Pero hoy día Dos años después Casi Después de todo Lo que sabemos Después de ver Como la Alianza Y la Horda Se están uniendo Contra Silvana Como hemos ido A rescatar Junto a Bain Como se tratan Y como se siente Como Anduin Llegó a un acuerdo Con Varos Thral llega a un acuerdo Con Heine Todos están llegando A acuerdos con todos Pues Esto ahora Este detalle De aquella entrevista Cobraría ahora Mucho más protagonismo Y podríamos pensar Ahora Que efectivamente Ya nos lo spoileó De alguna manera Blizzard Que la intención Sería esa Es lo único Hemos hablado mucho 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 Pero es el resumen ¿Vale? Para que tú tengas ahí El resumen De dónde viene esto Pues viene de una entrevista Viene de una entrevista Que también os la voy a poner Por cierto BFA Battle for Acero Se anunció En noviembre Del 2017 En una BlizzCon Vale Pues os sigo leyendo Siepraquismamon Saludos de Teleo ¿Qué tal tío? A ver Teleo ¿Quién era Teleo? ¿Tú? Que no me acuerdo Dímelo De otra manera Que yo ahora mismo Con la memoria que tengo Jugar con la otra facción Es como ser bisexual Epsilon El Calvovil 2019 Si es verdad Lo he dicho Lo he dicho Ay Dios mío Watchakra Que buena gente Eres coño No sé por qué Me lo decía Y Sandunmodor Pero muchas gracias Tío Muchas gracias A ver Bueno Creo que Dime Quien es Teleo Que tengo curiosidad Con el tema De la posible unión De facciones Me han dejado Bastante tocado Watchakra Intento verlo Como dices Pero sigo sin verlo Y sigo sin gustarme Alquimista Y sabes lo que pasa Que es posible Que haya mucha gente Como tú Y es posible Que Blizzard Misma No tenga claro Hacerlo Es posible Que no lo tengan Claro por esto Porque saben Que habrá gente Que eso puede ser Muy duro Pero a lo mejor Ellos están Tienen una fórmula Mágica Que ya que llevan Mucho pensando Que nosotros No somos capaces De adivinar Ahora mismo Y quizás Si nos lo plantean Con esas fórmulas Mágicas No lo vemos tan mal Esperemos Alquimistas Que sea así Que tengan una fórmula Que nos permita Conciliar Tanto los que no queremos Unión Como los que queremos Unión O como los que queremos Un acuerdo de paz O lo que sea ¿Vale? No 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 te rayes demasiado Que lo mismo Ni pasa Hombre No te rayes demasiado Abierta a todos A los ex Insomnios ¿De qué? ¿De qué estáis hablando ahora? Todos los ex Insomnios Tienen abierto Todo lo mío Hasta donde quiera Sin problema ¿Hay alguna forma De subir más rápido Las repudios De los mecanomos Aparte de las diarias Estoy Hasta las putas De esas repudios Y Hay muchas maneras Danzone Pero ahora Mañana Pregúntamelo Que tenga más ganas Y te lo digo Es que ahora Es que hay muchas maneras Ponernos a enumerar Todas las formas Que no solo se sacan Con diarias Es que hay un montón De misiones Y cosas Que se pueden sacar Y movidas ¿Vale? El Little El Little Ah, el Teleo Claro Del Little One Tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres tú? ¿O te ha dado recuerdos Para mí? Coño Del Little One Claro que sí Ese pedazo Chamán Mejora Si eres tú Un abrazo enorme Tío Para ti Y si es un amigo tuyo Pues dáselo de mi parte ¿Vale? Un abrazo enorme De mi parte Para él ¿Vale? Claro que sí Tío Un grande La nueva capital De los no muertos Será Nayaloza He vuelto Bueno gente Creo que ha llegado El momento Mientras seguimos hablando ¿Vale? Continúa con la teoría De Reddy Me está gustando Es que ya no hay más La teoría era esa ¿Vale? No hay más Creo que la hemos Extendido bastante Y creo que está bien Pero ahora lo que vamos a hacer ya Es Empezar el sorteo ¿Vale? Empezar el sorteo Vamos a empezar el sorteo De los auriculares Gente Esto Voy a Voy a dar la luz Mira Hemos pillado a mi gatita comiendo ¿Qué pasa Chai? ¿Está rico cariño? Mi gatita ahí comiendo Estaba detrás Que era coña Lo de Hostia Espero que el Dune No se haya ido Dune Dime que no te has pirado Hostia Espero Avisarle al pobre Que lo he dicho de coña Pensaba que no se le iba a creer Vamos a sortear Esto Que está aquí Estos pedazos de auriculares Los Nari Bueno El Dune Quiere ganar otra vez Pero si hace poco Se ganó Un Un algo ¿No? No me parece Que esté Hostia Avísalo Al pobre Tío Avísalo Avísalo Grima El hombre Por disco O algo Que entre toda la familia Que estaba ya aquí Bueno Lo dicho Que vamos a sortear Estos auriculares Inalámbricos De Razer Y si Es para Europa Es para Europa ¿Vale? Entonces Voy a sacar aquí El El Nightbot Me estoy meando De mala manera Lo mismo nos está trolleando Y si está Por tarde Summon ¿No? Demasiada Cuada Gol así Me estoy meando Un montón Mira Hombre Por fin está Por fin está Dune Que no se le ha ganado Nadie Que todavía están aquí Que lo vamos a sortear Ahora Hombre Que no Que no sabíamos Si te habías creído La trola Que era solo una trola Que lo vamos a sortear Ahora ¿Vale? Estoy preparando el sorteo Estaba duchándome Menos más Para que veáis Que todo Todo lo bueno Puede ser malo Y todo lo malo Puede ser bueno En este caso Ducharse Que es algo bueno Podría haber sido malo Para él Porque habría Perdido la oportunidad Del sorteo Nunca se sabe Nunca se sabe Lo que puede ser Bueno y malo En esta vida A ver Adivináis Que palabra Estoy poniendo Os voy a poner La adivináis De aquí al 94 Muchísimas Muchísimas Gracias Por esa suscripción De Prime Muchas gracias De verdad Gracias por unirte Al canal Y bienvenidísimo A la familia Muchas gracias Muchas gracias Gracias por tu apoyo De verdad Muchísimas gracias Espero que te lo pases Muy bien Bueno gente La palabra No la ha adivinado Nadie La que tengo puesta Porque ya veo Yo ya estoy viendo Y no la ha adivinado Nadie Así que Voy a preparar El móvil Porque voy a dar A ver No es un sorteo Cualquiera Así que vamos a dar Bastante tiempo Voy a dar Voy a dar Bueno Cinco minutos Vale Cinco minutos Tampoco vamos a dar Más Voy a dar Cinco minutos Voy a poner La cuenta atrás En cinco minutos Y la palabra Es La palabra es Hostia Nadie lo ha adivinado La palabra es Razer para mí Señores Cinco minutos Tenéis Ahí os lo pongo Para que lo podáis ver Cinco minutazos Razer para mí Y yo mientras Voy a ir A echar Una meadilla Muy rápida Ahora vengo Tampoco vamos a dar De la palabra Vengo a ir A echar Y yo mientras Vengo a ir A echar Lo pongo Lo pongo Tampoco O pongo Y yo mientras Vengo a ir A echar Tampoco O pongo Amén. 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 A día de hoy estoy muteado. Ja ja ja! ¡γα jajajaja! ¿Que era coña! Jajajaja! Algunos, algunos lo sabíais, pero, otros... Ajajaja... Jajaja... Ayuwizzak familia chakrabil... Coño sois los mejores, enserio, Es que sois los mejores tío. Que bien me lo paso con vosotros. Bueno... Estamos llegando a casi 200 personas de participación. se escuchaba la boca, si es que estaba forzando un montón, la verdad se tenía que escuchar la boca por fuerza un poco asqueroso los cascos nuevos se escuchan muy bien, lol por cierto, vuestra crees que al final la historia de Borjín le dé paso a la armadura dinástica de los trolls lanzanegra, alquimista no lo había pensado hasta ahora, pero ahora que lo dice, si tío creo que si, tienes toda la razón estoy contigo, un más uno a esa teoría, yo creo que si, que puede ser que la culminación de lo de Borjín venga acompañado de una nueva armadura dinástica bueno señores venga ponemos la palabrita, solamente hace falta, con ponerlo una vez, tenéis bastantes Razer para mi, señores tenéis que poner Razer para mi a ver se escucha el audio de fondo que cachondo en mi arma señores, señores modo lector de labio no está muteado, se le oía el labio moverse se escuchaba un ruidillo tengo que practicarlo para hacerlo mejor trolazo, trolazo lo sabía cabrón, mira como trolea venga troll se te escucha, no vuela déjate de trolear la mayoría no pero bueno, aquí algunos decían estás muteado mute, bueno me alegra estás mute mute, mute muchos os habéis algunos habéis caído no se te escucha que bueno que bueno que grande tío yo que soy ciego lo estaba escuchando perfectamente joder pues ya ves tendrías el yo que no lo he hecho nada bien pues imagínate con los sentidos con los sentidos potenciados oye que pasó con los moldes esos de galletas hispano tú eras de sevilla ¿no? hispano tú eras de sevilla tú que ganaste unos moldes pero no quedamos en que teníamos que vernos en persona mira donde están tus moldes pues aquí están esperando a vernos ¿vale? que son tuyos solo que tardemos un poco más un poco menos a ver si nos vemos es que entre vacaciones entre movidas entre historias no da tiempo ¿vale? pero están ahí son tuyos no te preocupes ¿vale? que quedamos ya mismo gente acaba de concluir el tiempo así que atentos señores muchísima suerte último segundo hago cuenta trae y saco número ¿vale? 5 4 3 2 1 go y el gan ¡no! en serio tío me cago en la putísima pero ¿cómo pueden pasar estas cosas tío? oh my god tío pero tío echarlo del canal Dune tú no deberías tener una suscripción tú deberías tener un abono cabrón ¿pero esto qué es? o sea tío porque hay gente con tanta suerte en serio pero ¿cómo es posible que haya gente con tanta suerte? es vuestra culpa me habéis avisado ya pero te estábamos avisando por la coña yo no pensaba que te fuera a tocar la verdad después de que ganaras el otro día otra cosa ve ahora dicen que está mañado tío la gente no se lo cree yo que tú iba a echar un euro al millón mira lo que dice Maylor gente que hay que bañarse mira dice que le toca a los que se bañan madre mía ganó porque se duchó ¿verdad? seguro que si lea le toca otra vez Dune echa el euro millón la fuerza de los elementos extremeños hostia es que encima Glimar también es extremeño ¿no? qué grande tío felicidades loco que soy Dune sorteo una sub y le dejamos llevarse el sorteo qué bueno tío qué bueno qué suerte tío cómo lo ves Rick parece falso no sé la verdad es que de entrada de entrada de entrada parece que parece que fuera magia tío o sea estaba súper pendiente o sea tendrá un hack porque estaba muy pendiente del sorteo estaba diciendo oye ¿qué hora es el sorteo? que me tengo que ir a sacar el perro o sea estaba aquí y yo creo que yo creo que que tiene algo de hack este por aquí ¿eh? cambia el bot para sorteo Wachakra madre mía tío madre mía bueno pues Dune felicidades por segunda o tercera vez eh yo no tengo problema contigo pero yo creo que cada vez te odian más yo creo que te odian muchísimo más ahora mismo en el canal madre mía bueno lo triste sabéis que es que no le tengo que pedir no le tengo que pedir ni los datos porque los datos me los dio hace unas semanas ya para lo otro que ganó o sea que de todas maneras no es el primero que gana varias cosas en los sorteos de Wachakra ¿vale? hay gente con mucha suerte sino que se lo pregunten a Darkinda que su paquete cada vez hacía más grande señor juez mételo en la cárcel no pasa nada se lo ha ganado bien sí sí a ver por supuesto se lo ha ganado bien pero eso no quita que lo vayamos a odiar un tiempo es el nuevo enzot del canal madre mía bueno en serio muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas felicidades soy Dune no me hace falta que me des los datos porque los tenemos de la otra vez y cuando podamos te lo mandamos ¿vale? te lo mandamos lo antes posible y menuda suerte tío márcate vete a por un euro millón que es de los gordos y si te toca acuérdate de mí ¿vale? sácame de la ruina por favor acuérdate de mí bueno gente pues yo creo que ha estado cuanto menos aunque no hayáis ganado pero cuanto menos ha estado divertido ¿verdad? yo creo que ha estado muy divertido el tema y eso siempre está bien eso siempre está bien así que ahora nos vamos a ir supongo que nos vamos a ir yendo a algún lado ¿dónde nos vamos gente? pues mirad hemos estado hablando de historias de teorías de movidas ahora toca un poquito de gameplay y os voy a dejar con fuevina ¿vale? os voy a ir montando la raid vamos a ser el raid nosotros a por ella también vamos a irnos todos los posibles ya después si tenéis otras cosas que hacer por lo que veáis pero de momento vámonos todos los máximos posibles allí vamos a verla un ratillo vamos a decirle que venimos de parte del Carbovir que aquí está Bochakra hola que hola y esas cosas y ya después pues hacer lo que queráis pero nos vamos un ratillo para allá ¿vale? mañana nos vemos aproximadamente a la misma hora muchísimas gracias por el día de hoy que ha sido increíble de verdad os llevo en el corazón os quiero muchísimas gracias hasta mañana gente chao